Entonces, por el momento yo voy a dar inicio a la mesa, y cuando doña Ilse esté presente, entonces yo le cedo el lugar a ella como corresponde, ¿verdad? Esta sesión de la tarde, lo que yo quisiera, y si viene Ilse, se lo voy a sugerir también así, quisiera que tengamos las presentaciones de los compañeros, de Daniel, de Silvia, de Andrey, de Julio y de Paulo. Bueno, allí, debo decirlo y recalcarlo de una manera especial, me siento muy, muy feliz, muy honrado, muy complacido de que haya una compañera y un compañero de estudiantes de la UNED en esta mesa, eso me hace sentir muy contento. Pero bueno, vamos a tener las exposiciones, yo querría que después haya un espacio de diálogo donde sean los estudiantes, y las estudiantes quienes... Bueno, está llegando doña Ilse, no se preocupe Ilse, yo le estaba usurpando su lugar. O sea, le Ilse nada más para enterarte. Tenemos acá a este compañero que es estudiante de la UNED, que se llama Daniel, y esta compañera Silvia, también estudiante de la UNED, luego Andrey, que es de nuestro centro, Julio y Paulo. La idea es que hayan exposiciones que motiven, que provoquen a los estudiantes de la UNED, y que incluso después de las exposiciones, tal vez como que le demos prioridad a que sean los estudiantes quienes se expresen, y una vez que los estudiantes lo hayan hecho, pues que lo hagan otros compañeros y compañeras presentes. Pero como que le demos prioridad a la voz de los estudiantes en este rato, ahora. Doña Ilse Gutiérrez, para quienes no lo saben, pero Doña Ilse Gutiérrez es concejala, es miembro del Consejo Universitario de la UNED, de manera que es una autoridad universitaria la que tenemos aquí sentada. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, y disculpen que estoy apenas incorporándome. Bueno, estábamos en el Consejo Universitario en una sesión que trae mucha controversia porque es la discusión del presupuesto universitario. Entonces, pero estoy muy feliz de que pasemos a un tema que realmente es lo que realmente mueve a una universidad, que son los estudiantes. Sí, Luis Paulino me había solicitado moderar esta mesa, me permití leer dos ponencias que me parecen muy interesantes, y me parece muy importante que él, Signe, le haya dedicado un espacio a lo que es el pensamiento de estudiantes en cuanto a cómo hacer investigación. Esto ha sido un tema de toda la vida de la UNED, y creo que es importante el día de hoy escuchar a los estudiantes, escuchar cuáles son sus, no solamente sus inquietudes, sino más bien sus esperanzas. ¿Qué es lo que esperan de esta universidad, en el momento, su pasar por acá, de cómo esperan aportarle a la sociedad? Entonces, sin más, voy a pasar a... ¿Quién es la... el orden de la palabra ya lo... El comienzo es Julio, 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 el comienzo es Julio. Entonces, más bien, sin más, para no hacer perder el tiempo, voy a darle la palabra a Pablo Cotto. Bueno, este, buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo voy a empezar esta mesa. El título de mi ponencia no trajo presentación, así que voy a aburrir los leyendo, espero que no se aburran tanto. No es muy larga. Este, el título de mi ponencia se llama La aventura de abandonar la minoría de edad. Empiezo con un epígrafe de Descartes, quiero leerlo. Pero, tan pronto como la edad me permitió salir de la sujeción de mis preceptores. Abandoné completamente el estudio de las letras y, permitiéndome no buscar más otra ciencia que la que pudiese encontrar en mí mismo o el gran libro del mundo, dediqué el resto de mi juventud a viajar. Introducción. Inicio trazándome la siguiente interpretación. ¿Cuál es la razón de estar hoy frente a ustedes? Responder esta pregunta implicará enfrentarme con el título mismo de la mesa que nos convoca a todos y todas esta tarde. Pero antes quiero expresar que cuando se me asignó trabajar esta ponencia, pensé en hablarles sobre la intuición y la mirada, como claves para reflexionar sobre el oficio de investigación, mas en el tratamiento mismo de estos temas recaí en el título mismo de esta mesa. Sin percatarme me encontré problematizándolo y dándome cuenta que la atreverse a investigar establecía un vínculo con atreverse a pensar. Así que abandoné la intuición y la mirada para reflexionar sobre el nombre propio de la mesa, a través de investigar quienes hacen investigación, ideas para identificar temas de investigación. Lo que expondré es la problematización de cada una de las tres partes que componen este título. Esta será mi tarea a la tarde de hoy. La minoría de edad A través de investigar me remito directamente con la pregunta que se hiciera si Manuel Kahn en 1784 ¿Quién hace, perdón, sí, quién hace, perdón, Kahn se planteó, perdón, la siguiente interrogante? ¿Qué es ilustración? Para la cual dispuso la siguiente aproximación inicial y cito textualmente. Ilustración significa el abandono por parte del hombre, que voy a añadir yo de la mujer, y una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando su causa no decide en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio. Sin guía del de algún otro. Ten valor para servirte de tu propio entendimiento. Sale ese lema a la ilustración. Cierro la cita. La minoría de edad supone estar bajo la incapacidad de servirse de nuestro propio entendimiento. Es entonces, verse subordinado a ser guiado por el entendimiento de algún otro u otra. Ese otro u otra, por ejemplo, pueden ser encarnados por el padre, la maestra, el sacerdote, el psiquiatra, el columnista del periódico, el noticiario o la historia oficial nacional. La pereza y la cobardía son, según Kant, los obstáculos y defectos que imponen al hombre y a la mujer de la modernidad servirse y apropiarse de su propio entendimiento, y los mantiene cautivos en una minoría de edad. Norbert Elías, sociólogo y historiador alemán en el siglo XXI, 195 años después de Kant, reflexiona que en la ciencia, en la ciencia social, los y las investigadoras deben lograr enfrentarse con la autoridad del pasado y del presente. Ellas son esas voces del pasado o esas personas del presente que todas y todos nosotros reconocemos como autoridad. Por una admiración a la profundidad de su pensamiento y obras. Pero dicha admiración, tal y como apunta Elías, nos sitúa en una reciprocidad de compromiso en detrimento de una postura de distanciamiento crítico y de vigilancia epistémica, esto en palabras de Bourdieu, Chamberón y Pazerón, de vigilancia epistémica a su legado. Esta suerte de complicidad crítica con nuestros maestros y maestras nos conduce a la enfermedad social de la inteligencia. Norbert Elías le explica con caridad, haciendo alusión a cómo ha sido asumida la obra de Karl Marx. Cito a Norbert Elías, La obra de Marx, un cúmulo de hallazgos deslumbrantes, nacido de una rigurosa investigación teórica y empírica, ha pasado a ser la biblia autoritaria y absoluta, inmejorable y verdadera. Y esa obra, creo yo, dice Elías, debe ser revisada, continuada y negada donde sea necesario. Y es ella también, y ella es también solo un ejemplo de lo que he llamado la enfermedad social de la inteligencia. Este vicio por la autoridad, en la que debo confesar no estoy exento, nos conduce a permanentes apoyaduras culturales de obras de otras generaciones, suturando muchas veces el poder pensar y observar por sí mismos. Al reconocerme muchas veces víctima de esta enfermedad, yo, solo estoy advirtiendo y reflexionando que el vicio de la autoridad y la minoría de edad están hoy presentes en nuestra época, aquí, en este auditorio. Pero es también necesario decir que este vicio no es un malestar individual, sino, como lo señala al final de las cita Lías, una enfermedad social de la inteligencia, y por lo tanto, una producción sociocultural, un malestar cultural, y ahí sí quiero hacer tal vez una nota al pie de malestar cultural, estoy entendiendo que se expresa en la lógica, por ejemplo, de dominación masculina o autocéntrica, y la lógica de explotación del capital, que condensada en la transformación del, por ejemplo, del cuerpo, objeto, mercancía, mujer, vaciada de subjetividades, y después está por ser llenada y consumida y conquistada por la mirada masculina. Es un buen ejemplo de poder encontrar estos malestales culturales que estoy tratando de visualizar. Servirse el entendimiento propio, entonces, señala un camino imprescindible para romper con la autoridad del pasado y un arma que se blande contra la enfermedad social de la inteligencia. Punto tres, la aventura de atreverse a investigar. Con respecto a la segunda parte del título de esta mesa, y que se nos presenta en forma de pregunta, ¿Quién quiere sobre quiénes hacen investigación? Debo señalar, a partir del desarrollo anteriormente, del argumento que he venido sustentando, que la pregunta original de la mesa ya no es la más afortunada desde mi criterio. Me parece que para ser consecuente con el argumento que sostengo, la interrogante a trazar sería, ¿Qué implica atreverse a hacer investigación científica? Pero entonces, antes de contestar esta relaboración de la pregunta, sí voy a referirme al interrogante original, y tendré que sostener que la ciencia y la investigación como empresa humana no es un esfuerzo individual, sino que es un producto de la praxis de muchos hombres y mujeres en el sobrevuelo de la historia, es decir, un hecho social. Y aquí me acompaño de Rice Mills. Relativo al triunfo y al fracaso de hombres y mujeres individuales, en el devenir socio histórico de sociedades particulares, es entonces la ciencia y la investigación un esfuerzo común. Señalado lo anterior, me enfrento ahora a la pregunta que yo mismo me impuse, ¿Qué implica atreverse a investigar? Lo primero que distinguiré, es que este cuestionamiento ya no gira en torno a quién hace, sino, segunda distinción, ¿Qué implica la aventura de la investigación? Para quienes desean o deben investigar, si esta segunda distinción nos posiciona en un lugar disímil, ya no sólo es, ya no sólo en el hacer, sino en la actitud de esa praxis, o sea, estamos revirtiendo el origen del hacer hacia la praxis, o la actitud de esa praxis, de esa práctica investigativa. Dicho lo anterior, estoy en posición de despegar cuál es esa actitud, desde mi criterio. Ella es una actitud de crítica de ruptura, que dispone tomar distancia frente al menos dos mundos, el mundo de la vida cotidiana, y el mundo de la misma vida académica, ambos con sus cúmulos de autoridades, tradiciones, creencias, prejuicios, certezas, y verdades dadas, que nos brindan alivio psicológico y sentido existencial muchas veces. Esta actitud crítica de ruptura, estaría guiada por la disciplina, la resolución y el valor, el coraje, la resistencia y la duda. Este sistema de valores que supone la actitud crítica de ruptura, nos llevaría a refrenar la pereza y la cobardía, según Kant. Son la causa por la cual los hombres continúan siendo con gusto menores de edad toda su vida. Esa actitud y sistema axiológico que estoy exposando, o explaneando aquí al frente de ustedes, da contenido del lema enunciado por Manuel Kant, y se convierte en una herramienta imprescindible para dar cuenta del tanto de la autoridad del pasado y el peso de la tradición de las instituciones sociales y su constelación de verdades y dogmas eternos. La reflexión final, como ya lo anuncié, girará en torno al tercer parte del título de esta ponencia, y que, intuyo, se me presenta como un imperativo, el cual me dará la pereza de recordables ideas para identificar temas de investigación. En pocas palabras, se me presenta como una exigencia práctica para reconocer problemas a estudiar o investigar. Me están diciendo, agarre ese lema y trate de opersonalizarlo pragmáticamente en investigación. Frente a esta exigencia pragmática, tengo al menos dos actos de voluntad. El primero, decidir no ocuparme de realizar tal ejercicio. El segundo, es esforzarme por desplegar alguna reflexión de orden formal, metodológico, relacionada con el argumento que he venido desarrollando hasta aquí. Es mi deseo, entonces, abordar el reto de visualizar qué aplicación tiene servirse del entendimiento propio y enfrentarse a la autoridad del pasado y del presente en el que hacer de la investigación. Para servirse del entendimiento propio en el campo particular de la ciencia social y en la investigación, no significa necesariamente desechar la autoridad del pasado. Esto parece contradictorio. Expresaría, en todo caso, lo contrario. Representaría, parafarceando a Walter Benjamin, adueñarse de sus aportes como un recuerdo tal este que me la empaguea un instante de peligro. Yo, como sociólogo, que es mi carrera de base, no puedo deteñar el aporte hecho por clásicos como Karl Marx, Emilio Durkheim o Max Weber. No puedo desembarazarme de sus análisis y diagnósticos de su época. En primer término, porque su tiempo fue el tiempo del capitalismo. Y, que yo sepa, mi presente pervive bajo la lógica de acumulación y explotación del capital. En segundo lugar, porque sus reflexiones, preocupaciones y teorizaciones son hoy tan vigentes como ayer. Siguen velampagueando e iluminando un presente que vive instantes de peligro. Y aquí sí que se va a hacer tal vez como un paréntesis. Creo que con la mesa inaugural con Camaño y Sandoval se habló mucho de la crisis. Yo soy de la visión de que el capitalismo realmente siempre, y el sistema actual, la lógica del capitalismo siempre ha habido en crisis. De ahí está, digamos, su detalle. El sistema aprende de sus críticas y a partir de él sigue reproduciendo. El sistema históricamente siempre ha estado enfrentando su crisis. Lo que debería ocuparnos son los peligros de esas crisis y de la no transformación o transición a otro tipo de sistema. Cuando hablo de las crisis, por ejemplo, o de los peligros que enfrentamos, enfrentamos crisis económicas o peligros económicos, las crisis alimentarias, la crisis ecológica, crisis energética, crisis de referentes utópicos, culturales, formas posibles de sociedades alternativas al capitalismo. Esos son los peligros que se esbozan. Y que de una u otra forma estas autoridades, o estos teóricos del pasado siguen alumbrando. Lo que tenemos que tener claro es que los tiempos actuales son mucho más complejos. Y la situación cultural y económica ha variado radicalmente. Continúo. La anterior postura no simboliza una postura fetichista y dogmática. No obstante, sí encarna colocarse frente a ellos críticamente para avancear hacia nuevos horizontes de posibilidades en la solución de problemas radicalmente más complejos que enfrentan hoy las sociedades modernas del siglo XXI. En nuestro caso particular, pensar la sociedad costarricense patriarcal, adultocéntrica, empobrecida y de signo capitalista. Lo anterior, puedo decirlo en otros términos más sencillos. Voy a tratar de traducir esto. Si hago el ejercicio de imaginar que soy estudiante de educación, psicología, o por qué no de sociología, y me preocupa el tema de la violencia escolar, mi deber inicial consistiría en conocer cuáles son las principales paradigmas explicativos del fenómeno y cuáles son las principales autoridades teóricas. Asimismo, es oportuno que indague sobre las investigaciones más recientes que se han realizado al respecto. Esto es lo que se conoce en investigación como reconstruir los antecedentes de un tema de estudio que se desea iniciar y problematizar. Si asumo no estudiar, lo que ya se conoce o se ha realizado sobre un tema de interés podría contraer al menos los siguientes inconvenientes. A. Plantear sistemas de investigación ya trabajados. B. Formular preguntas de investigación poco pertinentes y acertadas en su alcance y en su profundidad. C. Desconocer cómo se ha abordado la problemática tanto teórica como metodológicamente. D. Bajo nivel de especialización sobre el fenómeno. E. Imposibilidad de situarme en perspectiva para reconocer las luces y sombras que rodean la temática que se desea trabajar, es decir, reconocer por dónde se ha avanzado en otras palabras o con otra pregunta, ¿cuáles son los vacíos de conocimiento? F. Estar imposibilitado para posicionarse desde una actitud crítica en relación a los principales marcos teóricos explicativos del hecho temático que se desea abordar. G. Plantear un tema poco original e innovador y carente de imaginación teórica metodológica. Es esta la forma en la que logro visibilizar cómo la concicla emblemática de la época ilustrada, problematizada por Emanuel Kant bajo la pregunta, ¿qué es la ilustración? es traducida en términos más pragmáticos, operativos y aplicados en investigación científica. Es acertado sobrellar entonces que el no asumir la actitud crítica de ruptura que demanda el servirse del propio entendimiento frente a la autoridad del pasado se traduce paradójicamente en una ignorancia teórica, metodológica y histórica en una prisión para la imaginación y el pensamiento científico. La ciencia avanza por su lado negativa solo hay errores primeros. A modo de cierre creo que puedo resumir la idea central de esta ponencia en los siguientes dos párrafos a través de investigar es aprender de pronto lo que Foucault llamó el arte de gobernarse por sí mismo. Es justo en este arte en la opinión de este autor donde la investigación y la ciencia expresan su belleza y a lo seductor. Atreverse a investigar es una invitación para aquellos, aquellas que inician y deseen dedicar sus vidas a la ciencia y la investigación o bien ya lo hacen a servirse de su propio entendimiento y ello representa asumir. Hacer frente a la autoridad del pasado y el presente para solicitar y cito otra vez Elías la fuerza, la imaginación la deciclina para pensar por sí mismo y saltar por encima de las otras generaciones pasadas. Justo en ese enfrentamiento radica su reto pero también su más hermosa belleza. Finalmente, asumir la mayoría de datos es entonces una actitud práctica, crítica y política que debería ser producida e inculcada a los niños y las niñas las y los jóvenes y las personas adultas en los diferentes escenarios que conforman la vida social. Es por lo tanto un proyecto socioeducativo y una sensibilidad cultural que debe derramarse en todos los lugares sociales como la familia, la escuela, el colegio, la universidad, la política, la iglesia y otros escenarios que mi limitada imaginación en este momento no logra traer acá. Romper con la minoría de edad es un acontecimiento que supera el ámbito de la vida académica pero también de la vida científica. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a continuar como con la reflexión. Pablo nos plantea una discusión más de orden analítico y del origen de la posición en la que estamos casi de un orden más no se podría decir filosófico de la posición que tenemos en la investigación y también después nos plantea inquietudes importantes en cómo abordar temas. Por mi parte y también esta es como la idea de la mesa yo voy a integrar un poco una discusión sobre lo que es selección de temas y problematización en un orden un poco metodológico podríamos decirlo en un ordenamiento de algunas pautas de un modelo porque es un modelo de lo que les presento acá de cómo entender hasta cierto punto seleccionar temas. La ponencia se llama Los colores que no vemos porque y ya les contaré digamos en el argumento de la presentación por qué tiene esta intención. La selección del título de esta ponencia no es una casualidad es una invitación a tener en cuenta. Quisiera señalar como primer argumento que cuando nos enfrentamos al entendimiento de la realidad estamos rodeados de diversos condicionantes que son significativos en la selección de temas y problemas de investigación. En el trayecto de nuestras vidas nos han educado o esculpido la mirada entiéndase esto como la incorporación subjetiva de ciertas formas de ver el mundo formas recreadas desde las relaciones primarias dígase la familia relaciones de barrio relaciones cotidianas entre otras hasta los procesos formativos sean la escuela el colegio de la universidad relaciones que están referidas a la posición en la que hemos nacido al estatus socioeconómico y la zona geográfica de residencia eso quiere decir que tenemos una posición en el mundo conjuntamente a lo anterior hemos heredado conocimiento de nuestros conocimientos de nuestros antecesores saber es que no son iguales para todos esto porque nuestros sentidos aprenden y seleccionan diferenciadamente la gran cantidad de estímulos sociales visuales cognitivos que recibimos del entorno estos estímulos se convierten con el tiempo en percepciones subjetivas y afectan nuestras escogidas personales en este caso particular se refleja la selección de temas de investigación que pueden ser más o menos cercanos o significativos y apasionarnos tanto que podemos seleccionarlos como inquietudes para una decisión de trabajo y al final eso es la investigación es una pasión es un sentido si bien las percepciones subjetivas que yo he señalado son primordiales en la selección de temas solas no son suficientes cuando queremos investigar en profundidad los problemas complejos de la realidad social y por tal limitación es que se han creado ciertas reglas metódicas para la generación de conocimiento de manera preliminar hay que señalar que la existencia de esas reglas que yo le señalo de manera general son vitales pues nos ayudan a ordenar los argumentos y los supuestos que tenemos sobre los temas seleccionados que pueden ser argumentos o percepciones muy subjetivas porque estamos abordando un tema nuevo muchas de las veces que escogemos temas pero sirven para organizar aspectos fundamentales de la investigación como son la presentación del contexto del tema la historia sus antecedentes los conceptos teóricos operativos con ellos seleccionamos la metodología la escogencia de las fuentes empíricas y las herramientas que al final de cuentas utilizando un método o un proceso vamos a fundamentar y validar nuestras investigaciones planteo que hay unos dilemas en el abordaje de la investigación antes de entrar en la discusión de algunas reglas operativas que pueden ser no útiles para la selección de los temas de investigación y problematización de los mismos quisiera señalar algunas premisas el primer señalamiento es que la realidad no es transparente esto significa que no podemos observar todos los fenómenos y procesos que en ellas se dan por lo tanto hemos de abordarla metódicamente a través de investigaciones que a su vez son una forma de ordenar la realidad así mismo cuando seleccionamos un tema para investigarlo lo estamos problematizando poniendo en duda interrogando cuáles son sus orígenes pues queremos revelar algo que no sabemos enteramente o que aspiramos a estudiarlo en profundidad esta postura nos obliga a hacer una reflexión crítica a los fundamentos que nos han heredado por la tradición en las relaciones primarias e institucionales que antes señalé para lograr revelar las cosas que no sabemos con precisión sobre un tema hay que poner un especial acento en la necesidad de ir más allá de las reflexiones particulares e individuales que tenemos sobre los temas hacia visiones generales utilizo Alfred Schutz un fenomenólogo que nos ayuda cuando plantea que tenemos concepciones en un primer orden que son concepciones fenoménicas están en lo inmediato lo empírico lo cotidiano en el diario de vivir lo que podríamos llamar el sentido común un sentido práctico en el cual nos movemos pero también señala que tenemos a mano a mano concretamente unas reflexiones o concepciones de seguro orden que derivan de la investigación y observación metódica de la realidad aquellos saberes a mano que nos han enseñado en el curso de nuestros estudios dígase la lectura los artículos las investigaciones que hemos leído saberes que hemos de aprovechar para tratar de generalizar para abstraer esas concepciones que tenemos de primer orden y así ir profundizando los temas de investigación los mecanismos propuestos es decir de percepción los de primer orden que son muy subjetivos y concepción de segundo orden tienen que ver con problemas dudas y presupuestos de lo que deseamos validar en la realidad social los presupuestos son unas ideas incorporadas de lo que suponemos es la realidad y tenemos que asumirlos con mucha seriedad hay que hacerlos presentes en la escogencia de los temas ya que estos presupuestos tienen un origen político personal ideológico académico y hasta de la misma disciplina otro elemento particular a tener en cuenta es que esos presupuestos que tenemos sobre el mundo tienen a generar ciertas rutinas discursivas ¿qué quiere decir esto? se dan estas rutinas porque las teorías las metodologías los procedimientos de abordaje de la realidad se han estandarizado lo anterior se evidencia pragmáticamente cuando elegimos metodologías de investigación que se han validado en otras investigaciones también seleccionamos ciertos temas problemas marcos analíticos o teóricos que pueden surgir como agendas y pueden surgir también como modas académicas en la investigación de la realidad lo anterior plantea algunos dilemas de abordaje metodológico problemas dudas presupuestos y rutinas discursivas como yo les he señalado que han de evitarse para no caer en un automatismo en la selección del método de investigación esto debido a que la realidad es dinámica y por ello la investigación tiene que enfocarse a la construcción de objetos en su especificidad y complejidad así por ejemplo si concebimos una investigación cualitativa no solo podemos hacer entrevistas sino que se pueden hacer grupos focales entrevistas en profundidad historias de vida representaciones gráficas con fotografías dibujos observaciones participantes análisis hermenéutico de igual manera de igual manera con lo cualitativo no implica solo hacer un cuestionario como comúnmente se ocurre hacer una entrevista un digamos un censo sino que se pueden aplicar sistemas de georeferenciación análisis de redes sociales hay multiplicidad de vasos de datos que nos dan información cuantitativa esto en realidad es solo un ejemplo de lo que yo quiero señalar acá que es que asumimos ciertos criterios de validez en nuestros supuestos y aplicamos instrumentales que han sido utilizados con el tiempo y que van legitimando un tipo de conocimiento como diría Foucault aquellos procedimientos discursivos de exclusión de lo que es lo verdadero y lo falso porque al final nuestros criterios de validez nos hacen o nos obligan a persuadir a la gente para que asuman nuestros argumentos tales procedimientos hay que explicitarlos para no caer ingenuamente ante prejuicios o seres de los conectivos y yo quisiera señalar estas dos categorías del sexo cognitivo porque estos sexos pueden derivar de falacias formales y ideas fijas y estas ideas fijas muchas veces son prejuicios sobre el orden social un ejemplo es la discriminación en todos sus tipos racismo machismo xenofobia sexismo homofobia y podrán haber más tipos de discriminación que no que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener una posición sobre ellos y ojalá la mejor tales procedimientos hay que explicitarlos para no caer ingenuamente como les cuento y porque existe esta necesidad para exponer los argumentos y valores propios ante la mirada de otros colegas Bordiú, Chamboredón y Paserón nos previenen frente a las disyuntivas formuladas con el postulado de la vigilancia epistemológica invitándonos a hacer el uso de técnicas de ruptura para superar ciertas ilusiones como la creencia del saber inmediato la ilusión de transparencia y plantean ir más allá de la simple observación es decir de lo que percibimos inmediatamente la opinión o la percepción cuando sea explicar los hechos sociales para ello es necesario definir objetos de investigación que se construyen alrededor de los conceptos cosa que no podemos olvidar dígase categorías científicas que nos pueden ayudar a superar las nociones que tenemos cuando introducimos en un tema ya después digamos de hacer esta reflexión un poco analítica de cuáles son algunos condicionamientos que tenemos en la investigación yo planteo unas condiciones metodológicas para la selección de temas y la formulación de los problemas de investigación teniendo en cuenta las premisas anteriores hay un elemento operativo a reflexionar en muchas de las investigaciones que diseñamos no podemos explorar enteramente las cosas que se nos vienen a la mente o el sistema completo de relaciones sociales existentes cosa que no podemos olvidar porque la realidad sigue siendo una unidad es decir está articulada pero no tenemos los recursos para investigarla enteramente bueno aquí lo profundizo yo situación que sea por cuestiones de recursos alcance de investigación y las poblaciones no podemos investigar todo aunque no se puede seleccionar en sentido estricto la totalidad de los objetos sujetos existentes cuando investigamos o reflexionamos sobre una inquietud debemos especificar algunos factores y justificarlos pues será una fuente de verificación para que otros investigadores y colegas comprendan el procedimiento que estamos abordando tengo en cuenta acá una crítica surgida desde la teoría de sistemas a las formas en que el conocimiento moderno descompone la realidad en tendencias binarias dígase medios fines el todo y las partes estructura y sujeto cualitativo cuantitativo subjetivo objetivo masculino y femenino me parece necesario apostar al estudio de los procesos y dinámicas sociales que son contextuales tienen un origen y una identidad hay una relación entre el sistema social y las realidades en entornos concretos es decir podemos observar y podemos encontrar digamos los elementos generales en investigaciones concretas por lo tanto la investigación tiene que tener en cuenta la complejidad de muchos factores de la realidad en el diseño de los objetos de investigación y en este sentido planteo un pequeño modelo de como podemos seleccionar ciertos factores de la realidad porque al final de cuentas eso es lo que tenemos que seleccionar como no podemos abordar la totalidad de los objetos de investigación debemos sacar ciertos factores y esos factores son partes de como se problematiza la realidad bueno básicamente siempre hacemos un examen de ubicación del fenómeno un tema es decir que quiero estudiar no sé algo una escuela del sistema educativo hay que hacer un estado de la cuestión alguna revisión bibliográfica pero en el tema de investigación siempre hay que integrar el elemento del contexto social esto quiere decir el origen del problema no estamos con cuestiones anacrónicas sino que todo tiene un origen los factores por ejemplo pueden ser diversos pueden ser factores un factor social un factor familiar educativo cultural es más en este caso utilizo el ejemplo de la compañera de la compañera Silvia que ayer estuvimos trabajando con la presentación y aquí podemos encontrar cómo cuando problematizamos hacemos una interrogación podemos ver que ella se interroga por ejemplo cómo se desempeñan los padres en el proceso de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de primer y segundo ciclo de la escuela Manuel Castro Blanco ubicada en San Pablo de León Cortés ella nos señala fuertemente que ella quiere trabajar con el tema educativo familiar y también un contexto social y cultural ahora no todos los factores y cuando uno problematiza escoge todo sino que escoge un ámbito al que quiere problematizar en este caso el problema central está en el ámbito familiar que va hacia el sector educativo porque es cómo se desempeñan los padres en el proceso de aprendizaje al final de cuentas lo que queremos es encontrar un núcleo problemático para investigar de manera más definida y esto necesita primero hacemos la pregunta el objeto que no tenemos que equiparar con objetivos es el dimensionamiento de estos de estos factores que se deconstruye conceptualmente para articular el marco teórico es decir antes de hacer los objetivos y ese es un señalamiento que es necesario que tener aunque sea unos conceptos de una teoría intermedia o una teoría relativamente general para llegar acá y hacer un ciclo para que tengamos unas hipótesis y unos objetivos rápidamente voy a decir algunos puntos de cómo formular un problema y ya con eso termino porque no creo que no me dar tiempo de continuar toda la ponencia siguiendo la reflexión anterior se ha de señalar un momento fundacional del diseño e investigación como es la formulación del problema para esta etapa se va a tener como ya les dije un tema más o menos claro o un fenómeno social de interés particular pero como esto no es suficiente hay que enfrentar el tema a ciertos pasos como son una justificación una contextualización la factorialización problematización y dimensionamiento en la ponencia está el mecanismo digamos de qué es lo que significa cada una de estas cosas al final el planteamiento del problema tiene como finalidad la búsqueda de un núcleo problemático no vamos a investigar todo de un problema porque los problemas son muy amplios pero podemos encontrar uno por ejemplo en el caso de la compañera es el elemento de la familia y su incidencia en el rendimiento de los estudiantes y a partir de eso ella construye específicamente su investigación y no quiere estudiar toda la escuela ni todas las relaciones eso es lo que quiero hacerles claro acá voy a hacer como una reflexión final ya se me fue con un poco el tiempo he planteado acá una descripción sobre las premisas y los dilemas surgidos en la investigación para luego pasar a la presentación de un modelo esquemático que puede ser una guía para seleccionar y problematizar temas pero debe señalar y advertir que no es el único camino hay muchos caminos la investigación es una artesanía la investigación como señala Greg Mills tiene mucho de construcción propia esto quiere decir que construimos objetos a partir de nuestra biografía el contexto particular el conocimiento por más abstracto y situado está en una época es decir son los problemas que nos están requiriendo en este momento la metáfora de los colores que no vemos es una invitación a ver nuestras potencialidades y capacidades para abordar ciertos temas que están en la realidad y que al final de cuenta para que nos arrojemos a la aventura de estudiarlos en su exuberancia con algunos procedimientos eso sí estoy eligiendo la verdad y la justicia si es que tales cosas existen y no son el sueño de alguna vez mi intención con mi presentación es brindarle una serie de pasos así que me voy a colocar aquí y cada vez que demos un paso eso va a cambiar ok ciencia ¿cuál es ciencia? nociones básicas para hacer un proyecto de investigación así lo titulé investigar es sobre todo una actividad que es cotidiana o sea constantemente tenemos preguntas e interrogantes sobre nuestro entorno y sobre nosotros mismos y no se ocupa nada especial ni se ocupa trabajar en un centro de investigación ni siquiera formación universitaria para hacer investigación constantemente buscamos medios para responder esas preguntas ¿cuáles son esas preguntas? bueno ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿para qué? son preguntas que son muy familiares para todos nosotros cuando tenemos esta serie de preguntas nos llevan hacia un dilema hacia la búsqueda de la solución de un problema nosotros a través del método científico buscamos problematizar alrededor de eso cuando problematizamos generalmente en un proyecto de investigación incluimos estos cuatro elementos cuidado con el ojo ok datos históricos actuales segundo elementos teóricos mínimos y un estado de la cuestión un estado de la cuestión en la metodología ustedes en los grandes documentos de metodología van a encontrar que hay una etapa hermenéutica y una etapa heurística en otras palabras buscar fuentes documentales y ver qué nos sirve de cada una de ellas ok luego de eso cada problema termina con o cierra con una pregunta ¿cuál es la relación que existe entre por qué determinada cosa? eso es problematizar estos cuatro elementos vienen a problematizar ok continuando luego de que problematizamos creamos objetivos creamos un objetivo general que es el que va a determinar el objetivo que perseguimos que nos lleva hacia el segundo paso y objetivos específicos ok los objetivos específicos son la consecución lógica del objetivo general en otras palabras ¿qué pasos necesitamos llevar o sea ¿qué pasos necesitamos hacer para poder obtener el objetivo general? ¿qué es un objetivo general? sencillo si en el problema terminamos con una pregunta esa pregunta se convierte en el objetivo es decir es la proposición afirmativa de la pregunta que nos hicimos antes así se construye un objetivo ok yo menciono aquí la taxonomía de Bloom y según niveles investigativos los objetivos en general se redactan con verbos y verbos en infinitivo o sea ya los vamos a ver aquí y hay dos formas de hacerlos que son muy sencillas vamos a verlos un momentito esta carajada no funciona Pablo ok uy vamos a hacer un poco de zoom arribito ok vámoslo aquí estoy aquí ¿verdad? ok vamos a ver generalmente cuando uy regreso un poquito de zoom ok arriba perdón aquí tenemos conocimiento cuando buscamos conocimiento estamos de recordar información y podemos utilizar algunos de estos como organizar definir enumerar nombrar ordenar después tenemos podemos utilizar otro nivel que es la comprensión que comprender significa interpretar y pueden ser cualquiera de estos como clasificar describir discutir en fin luego tenemos de aplicación que es utilizar información que ven aquí en alguna situación como aplicar escoger demostrar emplear o ilustrar continuando eso ya implica en un nivel mucho mayor de análisis tenemos análisis que es dividir el todo y mostrar la relación entre sus partes entonces podemos utilizar analizar calcular categorizar comparar o contrastar después tenemos síntesis que las síntesis son juntar o reunir conocimientos para crear explicaciones entonces podría ser organizar bueno esto es lo que ustedes ven aquí no los voy a leer todos y finalmente tenemos otro que es evaluación hacer juicios críticos valorar comparar bueno esta taxonomía se conoce como la taxonomía de Bloom es algo poco vieja pero hay otro nivel que nos puede utilizar que podemos utilizar que es el de ok un poquito de zoom listo ok estos son por niveles de investigación ya no por lo que buscamos hacer sino lo que buscamos hacer en la investigación veámoslo aquí aquí tenemos ay regresemos ok vamos a ver aquí el exploratorio buscamos conocer definir descubrir detectar o estudiar generalmente utilizamos estas acciones estos verbos en el nivel exploratorio cuando hacemos el problema cuando hacemos el estado de la cuestión vamos a ver después de eso nos encontramos en el nivel descriptivo en este nivel descriptivo podemos analizar caracterizar clasificar comparar y demás y finalmente el nivel explicativo el nivel explicativo es encontrar relaciones y explicarlas entonces si lo que buscamos es eso podemos comprobar demostrar o determinar regresando a mi posición debemos evitar en la medida de lo posible utilizar verbos como evidenciar o clarificar porque no indican una acción concreta para solucionar ese dilema preguntémonos ¿cómo? es decir ¿cómo voy a evidenciar tal cosa? bueno caracterizándolo ¿cómo? comparándolo entonces cuando predate un objetivo piensen en cómo ¿cómo lo voy a hacer? que indique una acción concreta y cuando redacten los objetivos específicos piensen bueno ¿qué pasos tengo que seguir yo? pasos lógicos como primero determinar fuentes de información segundo clasificarlas bueno y así vamos a poder redactar los objetivos específicos continuemos entonces ok una vez que hemos finalizado la creación la redacción de los objetivos vamos a continuar vamos a continuar con la justificación que es nuestro tercer paso en este caso lo que hacemos es justificar a partir de al menos estos tres elementos mínimos que son ¿qué importancia puede tener la investigación en este caso para la sociedad para mi barrio para mi vecindario para mis vecinos para mi comunidad segundo ¿qué importancia puede tener para la ciencia si es un objeto poco estudiado por ejemplo y el tercer punto es desde el punto de vista metodológico operativo ¿qué aporte puede brindar? yo les voy a contar brevemente una experiencia que tenemos Pablo y yo en un proyecto de investigación que nosotros tenemos redactamos bueno formulamos un cuestionario en línea y ahí incorporamos dos elementos que es la inclusión de la categoría transgénero en la en la parte de sexo bueno de género y las parejas homosexuales como relaciones conyugales porque históricamente dentro de la aplicación de metodologías de este tipo no se han visualizado las poblaciones que son sexualmente diversas bueno pero después nos dimos cuenta de que hay una una gran variedad de otras poblaciones que no incluimos dentro de la metodología y es un aporte metodológico importante y valioso porque hay una población sexualmente diversa en Costa Rica que merece ser incluida y tomada en consideración este es un aporte desde el punto de vista metodológico operativo ok una vez que terminamos la justificación venimos a desarrollar en el cuarto paso venimos a desarrollar en el cuarto paso la perspectiva y la hipótesis no necesariamente todas las investigaciones tienen un planteamiento hipotético pero algunas la tienen así que yo les propongo estos dos dos elementos mínimos que deben de tener una perspectiva y por qué no por qué hablo de una perspectiva teórica y no de un marco teórico ya lo voy a explicar veamos la perspectiva es una construcción conceptual es decir una vez que construimos el problema ahí pusimos algunos elementos teóricos que ocupamos por ejemplo el concepto de democracia el concepto de género el concepto de feminidades por mencionar algunos por eso decimos que en la perspectiva teórica lo que hacemos es ahondar en esos conceptos y en otros que por una cuestión de espacio y de planteamiento problemático no hicimos en la primera parte pero en esta etapa sí lo podemos hacer y segundo voy a correrme para un toquecito la perspectiva plantea una descripción clasificación del problema y en algunos casos en aquellas investigaciones de tipo racional alguna explicación ¿qué diferencia por ejemplo a una perspectiva teórica de un marco teórico? sencillo un marco teórico es una descripción de los conceptos tal y como han sido utilizados se coge digamos el concepto de democracia según no sé Alcántara y lo describe no hay una construcción conceptual de cómo se aborda la problemática teórica en relación con eso ¿ok? y ok la hipótesis generalmente implica algún tipo de relación generalmente en las investigaciones de licenciatura por ejemplo construimos proyectos de investigación que no necesariamente requieren hipótesis o sea no hacemos investigaciones de tipo racional algunas veces en otras ocasiones sí en el tanto de construir una hipótesis es importante recordar lo siguiente la hipótesis no tiene que ser siempre aprobada es decir el que una hipótesis sea rechazada es igualmente valioso que una hipótesis sea aprobada ¿por qué? esa es la pregunta ok hay que evitar la concepción peyorativa es decir veamos a ver si una hipótesis es rechazada indica un camino que ya se puede descartar y facilita la investigación para otras personas si una hipótesis es aprobada diga enhorabuena digamos hicimos un aporte bueno pero a la vez rechazarla también es un aporte significativo porque significa que acortamos distancias ok finalmente continuamos aquí continuando finalmente nos encontramos en la etapa metodológica ok en la etapa metodológica lo que hacemos es justificar lo siguiente en primer ok en un primer paso lo que hacemos es el tipo de estudio si este es exploratorio descriptivo o del tipo relacional ok si tienen alguna pregunta levanten la mano después lo que hacemos es justificar la delimitación temporal todo proyecto de investigación debe tener en la metodología al menos en el problema y en el título ojalá el periodo histórico o el periodo de tiempo que se va a estudiar es decir yo quiero estudiar las transformaciones de la economía costarricense en los últimos 10 años ok del 2000 al 2010 o del 2002 al 2012 y justifico por qué o mejor dicho en los últimos 20 años a partir del 90 hasta la actualidad y por qué porque Costa Rica a partir del finales de los 80 tiene un proceso de reestructuración económica que marca la transición del modelo del estado benefactorio intervencionista hacia el modelo del modelo del consenso neoliberal esa sería una justificación de por qué el tiempo ahora bien después tiene que tener una delimitación geográfica ok ahí no aparece la A porque eso está en inglés y como lo tildé no me lo reconoce entonces ok una delimitación geográfica es decir el estudio es nacional es local es internacional es regional bueno a mí me interesa estudiar el caso de Costa Rica me interesa estudiar el caso de Alajuela el de San Marcos de Tarrasú la provincia o el cantón por qué bueno una justificación valida es porque yo soy ciudadano de la ciudad del cantón de Alajuela y me interesa conocer los procesos de transformación que ha vivido mi ciudad porque yo soy parte de ella esa es una justificación en términos sencillos ahora bien tenemos fuentes y técnicas para el tratamiento y este es el último paso ya estamos finalizando ok fuentes hay muchas probablemente en el estado de la cuestión hemos revisado una gran cantidad de fuentes sobre investigaciones similares que nos permiten determinar conceptos ideas incluso líneas y tendencias con las cuales se ha investigado determinado objeto también podemos aplicar entrevistas bueno en fin y tenemos fuentes secundarias que son fuentes de segunda mano que ya han sido procesadas analizadas categorizadas bueno eso yo creo que es bastante básico pero un apartado muy importante que hay que mencionar en la metodología es la técnica para el tratamiento de las fuentes es decir si yo ocupo construir digamos si yo quiero construir cómo cómo se ha reestructurado la economía costarrica yo ocupo construir indicadores indicadores económicos que van a medir de determinados aspectos bueno esos digamos yo quiero medir digamos el grado de inserción de las mujeres en la economía en los últimos 10 años bueno y para eso creo un indicador busco la fuente que puede ser probablemente el INEC y el aspecto que puedo medir es impuestos de gerencia y impuestos impuestos no directivos de empleado raso ¿verdad? ese sería un indicador y ese es un aspecto ya para finalizar pero este es el modelo que yo les creo en esta categoría ciencia ¿cuál ciencia? lo que hago es tomar estos 5 pasos lo pueden ver aquí problema objetivos justificación perspectiva hipótesis y metodología lo pueden ver sí, perdón y lo que hago es decir que la ciencia y la producción de la investigación es algo inherente a nosotros está siempre con nosotros o sea no es algo que depende de un científico no es algo que depende de un centro de investigación y que puede ser fácilmente explicable con elementos mínimos teóricos como estos que pueden fácilmente acortar el camino las distancias y las brechas para la producción de la ciencia y la producción investigativa este modelito que yo creo es un infograma bueno aquí puse computadoras y celulares que son los mecanismos con los cuales encontramos información últimamente y acorta mucho las distancias no ocupamos ir hasta la biblioteca ahora podemos buscar en las bibliotecas digitales de Claxo o podemos descargar libros o piratearlos o algo por el estilo el asunto está aquí que vamos a ver este modelo lo incorporo al final de mi de mi ponencia la pueden descargar evidentemente pueden haber más etapas y esta no es una ponencia digamos planteada como para investigadores ya seniors sino para personas que están empezando y que quieren atreverse y no tienen ideas de cómo bueno esto se hace así al menos algo es una partecita está abierto a sugerencias cualquier persona que pueda venir acá lo pueden descargar lo pueden compartir a mí no me molesta y si no me quieren mencionar también está bien no me importa y se me acabó el tiempo muchas gracias bueno vamos muy bien con el tiempo les agradezco a los ponentes en ese sentido no está el tiempo exacto vamos a darle paso a la estudiante Silvia Picado de la escuela de educación y luego a Daniel Fernández de la carrera de ingeniería agronómica bueno bueno buenas tardes bueno los chiquillos me invitaron por como avanzar bueno por empezar trabajo de graduación a realizar eso no está perfecto pero gracias a Julio y a a Juan Antonio y a Dago ahí va empezando bueno mi nombre es bueno Silvia Picado actual bueno mi experiencia en la investigación actualmente soy estudiante del centro universitario de San Marcos de la carrera de educación general básica primer y segundo ciclo estoy cursando la primera parte de la investigación dirigida uno recientemente me aprobaron tanto tema como objetivos y ya tengo un poco adelantado lo que son antecedentes y justificación nosotros como estudiantes del CEU San Marcos en este caso bueno los que estuvieron antes que que yo han tenido que venir siempre a Cartago a San José para realizar los trabajos finales yo tuve la suerte de que la administradora del centro universitario mandara currículos de profesores de la zona para que pudieran ser profesores tutores en los trabajos finales bueno en este caso sería educación en San Marcos para no tener que trasladarnos hasta San José o Cartago el tema de investigación que yo escogí bueno y que me ayudó tanto un director como el profesor tutor que tengo a cargo es el rol que asumen los padres de familia hacia los procesos de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de primer y segundo ciclo de la escuela Manuel Castro Blanco San Pablo de León Cortés es el lugar donde yo vivo y orgullosamente factores importantes en el tema bueno los que pretendo se pretende que son muy importantes son la variedad de familia que ya sean conformados por por padres padres e hijos o madres solitarias bueno madres solteras o padres solteros con hijos y tanto también tíos con sobrinos abuelas con nietos que no tienen no es lo mismo estudiarlo con no es lo mismo una abuela con un nieto que una mamá y un papá que vengan reciente con con un con un estudiante y es y no es lo mismo tampoco un hijo único donde hayan varios tres cuatro hijos en la escuela que tengan que estarles ayudando otro factor es el distinto tipo de relación y acompañamiento con el estudiante en su proceso de aprendizaje como está en la flecha el estudiante está dentro porque es el centro de atención tanto el estudiante como el docente es una relación y el estudiante con el encargado de familia es otra para un buen proceso de aprendizaje y un buen rendimiento académico bueno así se cree el acompañamiento de la familia en el proceso escolar es central en el rendimiento académico del estudiante la relación entre padres de familia docentes y alumnos no siempre es la mejor ni la peor en todos los casos muchas veces la falta de comunicación es una de las grandes barreras que existe en este proceso y de esta depende quizás el buen rendimiento académico dentro de los estudiantes bueno el planteamiento problema ya Julio lo utilizó pero es como se desempeña bueno pero yo di permiso como se desempeñan los padres de familia en el proceso de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes de primer y segundo ciclo de la escuela Manuel Castro Blanco ubicada en San Pablo de León Cortés durante 2012 2013 la metodología bueno yo todavía no voy tan adelantada pero la metodología tentativa en construcción se pretende es el estudio de casos en este caso sería una sección por nivel porque es una escuela central y tiene muchos grupos entonces sugerencia una sección por nivel se aplicarán entrevistas a encargados de los estudiantes y a docentes porque no tanto solo padres porque el estudiante casi siempre no está a cargo solo del padre de familia la observación en el aula que es una una estrategia muy buena que he llevado a cargo en diferentes cursos de la carrera el registro de notas anteriores de los estudiantes el balance de mi experiencia de investigación en la UNED en este caso el Centro Universitario San Marcos porque es donde he agarrado la mayoría de información bueno como escuché en estos días muchos estudiantes y esta me incluyo tal vez no estamos o no están formados para investigar o no alcanzan el nivel requerido de un buen investigador tal vez porque la carrera no se profundiza para eso o tal vez el mismo estudiante no le da la importancia necesaria a los cursos que son importantes y no sabemos o no saben que van a utilizar para los tragos finales en cuanto a mi experiencia en la UNED en la parte de investigación ha sido requisedora pero por ejemplo algunos textos no han sido actualizados a mi parecer se estudia con información muy vieja eso en varias en varias carreras después de eso además de que hay cursos importantes que tal vez se van a utilizar para para cursos importantes que se ocupan para los tragos finales y por X si se haya caso por ejemplo nosotros tenemos que venir tanto a tutorías a San José o Cartago si el cupo en San Marcos no se ocupa que tienen que haber casi siempre dos estudiantes si no hay dos estudiantes no se da tutoría en San Marcos entonces se viene a Cartago o se viene a San José igual muchos centros también tienen el mismo y hay carreras bueno hay cursos que para mi son muy importantes que tal vez tenga uno un tutor por ejemplo métodos que es una licenciatura que se ocupa para hacer la tesis para aclarar dudas porque bueno el caso mío al entrar a la investigación yo empecé hace un mes y para mi bueno yo entré directo a investigación dirigida ya yo no llevo taller de investigación porque la carrera ya nada más tiene opción investigación dirigida cuando yo entré a mí me dijeron a la semana escoja un tema un tema que usted quiera trabajar y que usted quiera y yo me quedé así como bloqueada desubicada porque yo yo todavía no sabía qué era lo que iba a llevar el profesor que tengo la verdad es demasiado excelente él me ha ayudado mucho y tengo mucha ayuda de la administración pero yo digo no todos todos tienen la misma suerte no todos los estudiantes van a preguntar y van a estar aquí y allá y bueno tal vez una sugerencia no sé para porque yo sé que todas las otras otras escuelas las otras carreras tal vez tienen más sugerencias más opciones de trabajo finales de graduación en mi caso en mi caso solo investigación dirigida si no me equivoco porque ya taller de investigación lo quitaron el taller de investigación bueno una amiga me dijo que era muy importante porque es como el repaso de métodos del libro de métodos o como escoger un problema los temas los objetivos y todo yo cuando lo llevé la verdad yo no leí la importancia yo lo vi como un trabajo normal yo no sabía que era tan tan importante hasta ahora que gracias a Dios tengo un profesor que me está guiando y no todos tienen la misma suerte yo en mi caso tengo un profesor tutor para mi sola pero hay gente que tiene para 20 estudiantes entonces no tienen atención especializada yo creo que tal vez no 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 que se abra otro trabajo final de graduación en en este caso educación general básica sino que tal vez dar una introducción o un pequeño taller para que el estudiante se pueda ubicar y se sienta se sienta guiado y no sienta que está como fuera de todo para así poder realizar un buen trabajo porque escoger un tema es como escoger una carrera como me dijo a mí el profesor tutor mío a mí me dijo mamá si usted escoja un tema que le gusta porque usted se va a casar con ese tema por lo menos un año y tienen que empaparse y empaparse si no le gusta si tiene que ver qué hace pero ya el tema lo escogió el tema que yo escogí la verdad si me gusta mucho porque me gusta yo siento que que me va a enriquecer mucho y como futura docente la relación que tiene tanto padre-familia como estudiantes y docentes es muy importante para un buen rendimiento y es igual que en una universidad la relación institución docente y estudiante y muchas gracias bueno buenas tardes mi nombre es Daniel Fernández Rivera estudiante del CV Turrialba y pertenezco al programa de ingeniería agronómica de la escuela de ciencias exactas y naturales yo quisiera comentarles un poco sobre mis experiencias investigando en la UNED para ello voy a comentarles el trabajo final de grabación que estoy realizando el tema de mi investigación es determinación de la eficiencia productiva de cuatro abonos orgánicos y una fertilización química utilizando plantas de maíz como indicadores el problema que yo me planteé es el siguiente ¿pueden los abonos orgánicos tener la misma eficiencia productiva que los fertilizantes sintéticos? ok ¿cómo resuelvo yo ese problema? para resolver el problema tengo que realizar un ensayo de campo con plantas de maíz con seis tratamientos un tratamiento para cada tipo de abono orgánico un tratamiento con una fertilización química y un tratamiento testigo se realiza un análisis químico de los abonos un análisis químico del suelo y en base a la necesidad de notitividad de las plantas se establece un programa de fertilización luego se miden distintos variables en plantas de maíz como altura de las plantas en días diámetro de los tallos de las plantas en diferentes días peso de las mazorcas diámetro de las mazorcas y peso de las plantas en seco y peso de las plantas en verde como objetivo general del trabajo yo me planteé determinar las distintas respuestas de crecimiento que presentan las plantas de maíz a la aplicación de abonos orgánicos compost, bocachi, lombricompost, biofermentos y una fertilización química la importancia de mi trabajo colaborar con el Instituto Nacional de Aprendizaje con información sobre eficiencia de cada uno de los cuatro donos orgánicos es que ahí no le mencioné yo estoy realizando este trabajo en el Instituto Nacional de Aprendizaje en la sede regional de Turrialmo en el módulo agrícola que ellos manejan obtener datos que les permita a los agricultores orgánicos de maíz planificar sus fertilizaciones ¿cómo puedo hacer yo esto? o sea que los productores orgánicos de maíz en este caso los productores orgánicos del cantón de Turrialba se puedan beneficiar con mi trabajo con ayuda del señor don Jorge ahora me dio unos consejos voy a buscar información sobre los productores orgánicos existentes en el cantón esta información la puedo buscar por medio de APOT que es la asociación de productores orgánicos de Turrialba o por medio del mismo OINA y luego obtener datos sobre la unidad familiar de los productores el tamaño de la tierra la tierra orgánica que ellos manejan o sea lo que dedican a producción orgánica el tipo de productos que ellos manejan cómo los comercializan y mediante esos datos cómo puedo conectar yo los resultados que obtenga mi trabajo con estos productores de manera que yo les pueda que pueda por lo menos aportar un granito de arena o lo que es la producción orgánica en este caso sería qué sé yo este poder darles parámetros para que ellos puedan planificar mejor sus fertilizaciones que en este caso son orgánicas que es más difícil fertilizar orgánicamente que químico o desarrollar un abono orgánico que el químico que ya viene preparado como limitantes que me he encontrado yo como estudiante realizando esta investigación carencia de orientación al momento de escoger el tema de investigación porque eso sí fue algo que me costó mucho al momento de escoger el tema de investigación de hecho este tema me lo devolvieron dos veces por cuestiones metodológicas básicamente pero yo no tenía las bases para entregar ese anteproyecto o sea de la mejor manera y que me lo aceptaran dichosamente me lo aprobaron falta de apoyo con estudios importantes como análisis químicos es algo irónico porque me exigieron el anteproyecto cuando me lo rechazaron que debía incluir análisis químicos pero ¿quién me apoya con los análisis químicos? si los análisis químicos de los abonos son costosos y cuando pedía yo a la U o sea al curso de biología más que todo que es donde vemos nosotros eso que si me podían ayudar que esa es la cátedra de suelos no me ayudaron con esto entonces yo tuve que pagar los análisis químicos de plata mía ¿verdad? y fortalezas de investigar en la UNED disponibilidad de mi propio tiempo y espacio apoyo al momento laboral el documento escrito que en cuanto a eso sí le han dado mucho seguimiento y me han hecho correcciones que eso sí me ha ayudado y apoyo en trabajos de campo con la asignación de un tutor que la verdad que sí me asignaron un tutor muy bueno que es especialista en agricultura orgánica y él sí me ha ayudado mucho y básicamente eso sería todo bueno vamos entonces a pasar al conversatorio y yo quisiera antes de de pasar a esta etapa agradecerle al CIGNE en persona en la persona de Luis Paulino que me haya invitado a exactamente moderar esta mesa en realidad el solo hecho de estar en la intención de ocuparse de cómo investigan los estudiantes desde el momento en que me enviaste el correo electrónico esto le da uno un pensamiento activo de qué es lo que está haciendo la universidad y cuáles son esas políticas claras para que estos estudiantes y que toda la población estudiantil pueda llevar a cabo su investigación y mejor aún puedan graduarse con un perfil profesional mucho más adecuado a lo que las demandas de las regiones necesitan o sea nosotros necesitamos formar profesionales que aporten al desarrollo y que puedan investigar para que tengan esas propuestas de una forma rigurosa pero en realidad la universidad todavía no ha logrado tener un discurso claro a nivel curricular donde podamos integrar en el currículum a los estudiantes o sea hacer investigación con los estudiantes entonces yo creo que en ese sentido agradecerle muchísimo felicitar a la federación de estudiantes me parece que es importantísimo que la federación de estudiantes tome un papel activo en este sentido que no quede solamente en el discurso universitario lo que es el pensamiento crítico el pensamiento crítico se hace en la práctica y la práctica se logra en el conocimiento de los problemas regionales creo que el hecho de haber expuesto tres investigadores del SIGDE así lo entiendo ¿verdad? y dos estudiantes que han expuesto una forma de investigar o sea cómo investigar qué es lo que implica la investigación científica en el caso del compañero Julio que me encantó el tema la forma en que tituló su ponencia que es con los colores que no vemos que realmente hemos tenido una formación y eso viene ya de un modelo conductista donde nos enseñan a no ver los colores pareciera que vemos una sola un solo color y no es así ya no lo explicó muy bien y me parece muy interesante el hecho de poner en práctica que dos estudiantes se expongan y específicamente de centros universitarios como es el de San Marcos que tiene instalaciones excelentes ¿verdad? instalaciones excelentes y que no hay no hay excusa para llegar a decir de que los estudiantes tienen que trasladarse a otro centro universitario entonces la universidad está haciendo una inversión hay instalaciones pero los estudiantes de la región de San Marcos no pueden desarrollarse como profesionales y algo no está haciendo la universidad a nivel curricular en el caso de Turrialba me pareció interesante no sabía que era de la escuela de ciencias naturales pero vemos también que es una investigación diferente la que hacen porque es propio de la rama de especialidad donde si estamos pensando que es una escuela de ciencias naturales que en este momento tiene un CITEP ¿verdad? que debería de estar trabajando de la mano con los proyectos de investigación de los estudiantes que me imagino que están haciendo estos esfuerzos pero yo creo que aquí es más bien la voz de los estudiantes no sé cuántos estudiantes hay acá presentes porque veo muchos compañeros de la universidad pero tal vez que pudieran levantar la mano cuántos estudiantes hay ¿verdad? y entonces más bien se inscribieron 16 personas y creo que hay alrededor de unas 10 personas que creo que con ellos podemos empezar este diálogo entonces sin más más bien doy la palabra tenemos casi una hora para hacerlo estudiantes después le damos la palabra a otra gente que no es estudiante que alguien se atreva ley ok muy buenas tardes maría jesús aguilar áreas para servirles del centro universitario de guapines sí me parece me parece muy bien los comentarios muy acertados muchas veces el estudiante de la UNED se siente solo hay personas que dicen la UNED que difícil como estudian ahí yo les digo no es tan difícil es que aquí no nos alcahuetean como en otras es lo que digo yo porque aquí somos nosotros que ponemos el horario el que venimos a una actividad nos traemos el libro para leer ahí entre almuerzo y entre cena somos nosotros somos más responsables quizá tal vez es el miedo que le da a otras personas pero a veces la universidad atrás de que somos a distancia nos aleja nosotros yo estoy orgullosa de que hayan tantas sedes en mi país de mi universidad mi querido nieto el problema es que a veces tengo que trasladarme hasta San José por una tutoría o no hay espacio suficiente con los cursos que quiero matricular o que necesito matricular porque están en mi plan de estudio a veces no tengo espacio ese es un problema que hay que solucionar y que hay que hablarlo y el caso de los tutores es sumamente importante deberíamos de tener nuestros propios licenciados y personas que están terminando sus carreras trabajando para nosotros porque yo como estudiante sé tratar a mis estudiantes si yo en alguna oportunidad fuera profesora de universitaria me encantaría estar en la UNED porque yo entiendo desde donde está viniendo ese estudiante que tuvo que dejar el almuerzo de la cena lista porque los chiquillos llegan de la escuela con el esposo o sin él tiene que atender esas necesidades económicamente por lo general son difíciles esas situaciones económicas entonces yo voy a entender ese estudiante y de la misma forma me encantaría tener profesores más profesores porque hay muchos que si son egresados de la UNED pero más y especial aún más que sean de mi de mi región por ejemplo Guapiles o San Marcos donde sean porque sabemos que si se cerró el surquí por ejemplo si voy a tener clases porque mi profesor vive cerca no que me van a cancelar y pregúnteme si me vuelven a programar esa clase no si se cerró el surquí o lluvio muy fuerte ya no vino y nunca más verdad claro somos a distancia la tutoría no debería ser lo indispensable como se habló temprano verdad no debemos caer en parecernos a otras universidades somos diferentes y diferentes no como despreciativo ni ni mucho menos somos diferentes únicos la modalidad de nosotros es única y eso debemos respetarla y darle esas herramientas al estudiante para que entre y no salga hasta que sea un gran profesional como lo voy a hacer yo es importante les sugiero a los estudiantes y las estudiantes que están aquí presentes que nos compartan sus inquietudes a partir de todas las cosas que María nos ha compartido que son igualmente importantes pero sus inquietudes en relación con investigación por ejemplo tratar de evaluar como es la formación que están recibiendo de la universidad en materia de investigación tratar de plantear si a ustedes les interesa hacer investigación qué tipo de investigación qué obstáculos qué dudas qué incertidumbres se enfrentan a la hora de plantearse la posibilidad de investigación todavía más si son personas que ya están involucradas en su trabajo de grabación o que están cercanas a tener que realizar su tesis o lo que fuere de trabajo para grabación es importante este espacio para que ustedes estudiantes de la UNED puedan expresar dudas inquietudes propuestas críticas cuestionamientos lo que fuere en relación con el tema de investigación como parte del currículum de ustedes estudiantes pensando también que la formación para investigación debería ser una parte muy importante de los currículos porque formarse para investigación es formarse para para tener una actitud de indagación de pregunta de cuestionamiento de búsqueda es formar profesionales que tengan ese tipo de actitud ese tipo de actitud de cuestionamiento de interpelación de no conformarse con lo que ven ni conformarse con lo que dicen sino de Sí, ya yo sé que Héctor levantó la mano pero yo sí quería hacer esa motivación con su permiso Buenas tardes Me estaban ignorando por ahí Bueno, yo lo que sí quiero hacer son dos reflexiones una es que por ejemplo me llama mucho la atención cuando a veces los estudiantes llegan y nos comentan que durante durante su periodo durante todo su periodo académico para poder llegar al trabajo final de graduación en aquellas tareas que hacen en los trabajos de investigación que ellos hacen le dan notas de excelencia pero sin embargo cuando llegan cuando tienen que llegar al trabajo final de graduación a ellos le dicen que no saben no saben investigar que no saben buscar la pregunta que no saben justificar que no saben hacer una metodología apropiada entonces hay una incertidumbre que el estudiante dice bueno pero entonces todo lo que yo hice con notas de excelencia porque la mayoría que nos muestran trabajos son de dieces y ¿qué es eso? o sea entonces ¿qué es exactamente? ¿qué es lo que yo aprendí? ¿qué fue lo que me enseñaron? ¿qué es lo que quieren ahora? esa es una una reflexión que la dejo que la dejo en la mesa y otra reflexión es que hemos escuchado muchas investigaciones todas muy interesantes pero quizás me faltó escuchar investigaciones así como por ejemplo estudiantes unedianos de Talamanca por ejemplo estudiantes unedianos no sé de OSA los estudiantes de la UNED de tal sector ¿cómo son los estudiantes de la UNED? ¿y esto por qué? porque nosotros tenemos es una universidad a distancia es una universidad que se destaca de las otras ¿verdad? es única en el país a distancia entonces creo que es rico poder investigar cómo es la investigación a distancia en este país en Costa Rica a lo interno aquí en la casa por así decirlo ¿verdad? entonces quizás me faltó escuchar algunas investigaciones de esas porque las otras son muy ricas bueno los nicaragüenses hemos escuchado el uruguay hemos escuchado infinidades y muy ricas para mí pero me faltó eso ¿verdad? me faltó lo de aquí lo de casa que quizás investigar un poquito qué es lo que está pasando en la UNED quizás desde el CICLE no sé gracias a ver ¿quién más? pero primero primero démosle el chance a los estudiantes y ahora vamos con usted doña Elide no, no ya, ya voy es que todavía no soy yo buenas tardes mi nombre es Roxana Arguedas yo estudio en el centro universitario de Heredia y bueno puedo contar así brevemente que inicié en otras dos universidades y soy fiel defensora de la UNED y creo mucho en lo que se hace sin embargo partiendo la experiencia de la licenciatura en que estoy ahorita que creo que se aprueba después de también de un proceso de investigación que entiendo que fue muy importante que es en educación especial la cual esperamos durante algunos cuantos años para poderla tener creo que ha sido penoso y remitiéndome a lo que decía Pablo de la minoría de edad yo creo que es penoso ver cómo llegamos o podemos llegar algunos todos o muchos o pocos no sé a un nivel de licenciatura con minoría de edad definitivamente un día recibimos un correo de parte de una de las encargadas de esta licenciatura donde nos dejaba ver que no sabemos nada o sea de investigación se nos plantea en una videoconferencia primeramente que la licenciatura está basada en pura investigación y definitivamente así ha sido ¿verdad? pero después nos mandan un correo donde nos dicen o sea la gente no piensa no analiza yo me cuestioné incluso ¿verdad? yo dije somos personas que trabajamos en educación especial porque creo que la gran mayoría ya estamos trabajando y no somos capaces de realizar una investigación muy sencilla o sea nos remitimos a coger un documento copiar pegar y punto o sea esa es la investigación ese es el nivel al que estamos llegando a grados incluso de licenciatura entonces nos decía Pablo que los responsables de trabajar ¿verdad? a que podamos llegar en una mayoría de edad no en una minoría son las universidades las escuelas las iglesias las familias entonces ¿cómo puede la universidad realmente revertir este proceso donde estamos incluso somos profesionales ya laborando creo que la gran mayoría de los que estamos en esta licenciatura laboramos y no hay capacidad para hacer investigación desde campos como nos decía creo que se llama André ¿verdad? desde lo más sencillo desde lo más simple una incapacidad total yo lo llamaría casi que incapacidad total para ver la investigación como algo cotidiano no algo tan científico y tan específico que nos horroriza en algunos momentos ¿verdad? cuando se habla de investigación creemos que son grandes investigadores ¿verdad? pero incluso desde nuestras aulas debemos hacer investigación día con día a cada momento tal vez no tan metódica algunas veces se requiere que sea metódica pero entonces ¿cómo puede la universidad revertir ese proceso en el que a veces incluso se hacen consultas y no se responde a veces en las tutorías es como ahí están las indicaciones léalas ¿verdad? yo soy una que decidí de ir a tutorías porque honestamente llegué a considerar que eran una pérdida de tiempo porque se llega se llega así tal vez uno corrió como decía la compañera y es leyó la materia sí ¿tiene dudas? sí es que no entiendo esto lea la indicación ahí está en la tarea ¿verdad? o sea por favor o sea esa es una triste realidad entonces uno dice ¿para qué corro? ¿para qué voy? ¿para qué hago? en el centro universitario de Heredia creo que no tenemos tanta dificultad con el traslado pero por favor igualmente somos personas que merecemos respeto gracias pues voy allá y vengo acá como quiera usted preséntese ¿verdad? 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 me acabó bueno buenas tardes mi nombre es Edgar Cano yo pertenezco al centro universitario de Punta Arenas y pues ahora que está escuchando todo esto siento que es muy cierto y me pareció bueno me llamó mucho la atención después la exposición que hizo el compañero Andrey porque cuando yo llevé el curso de métodos de estudio la profesora nada más simplemente llegó y dijo léase en el libro entonces nosotros tratamos de hacer el proyecto buscar información aparte con otras personas que ya habían llevado el curso y pues lo gané pero de investigación absolutamente no aprendí nada porque hice lo que hizo la compañera copiar y pegar cuando ahora que el compañero Andrey llegó y dijo los pasos a seguir sobre proyectos de investigación que como dijo él no es para ser un investigador senior sino es la base para empezar aquí fue donde yo aprendí cómo son los pasos para llegar a hacer un proceso de investigación sorry es que yo no estoy acostumbrado a hablar en público después también me llamó mucho la atención lo que dijo la compañera Roxana porque tengo ya llevado el curso de derecho empresarial dos veces la primera vez que lo llevé los profesores nos dijeron bueno hicimos la profesora que llegó lo que nos empezó a hablar fue de la vida personal de ella de que ella tenía una sociedad con el esposo que si se llegaban a divorciar entonces que todo estaba en sociedad y no había problemas y bla 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 entonces nosotros para no darle mucha pelota y que siguiera con el tema hicimos grupos de estudio en la misma aula y empezamos a sacar preguntas una de las preguntas fue qué pasa si el presupuesto nacional no se aprueba a tiempo entonces le hicimos la pregunta a ella y dice ah yo no sé eso es una pregunta muy difícil hasta para un abogado y todos nos quedamos así como wow a la hora de aplicar el examen salió qué pasa si el presupuesto nacional no se aprueba a tiempo valor 15 puntos entonces la respuesta yo bueno según investigaciones mías hay entre los son dedos entre los mismos compañeros del grupo mío solo dos personas pegamos la respuesta y fue porque yo me puse a analizar digo yo bueno si no se aprueba el presupuesto entonces se deja el presupuesto del año anterior y se abre un presupuesto extraordinario entonces yo puse todo eso y al final puse la profesora lo que nos dijo fue que era una pregunta muy difícil para un abogado y que nunca había sucedido en el país me pusieron los 15 puntos pero yo siento yo siento que deberíamos de tener profesionales que estén inmersos en la materia porque ella también llegó y nos dijo ustedes tienen que tenerlos lástima bueno por ejemplo a mí dice porque yo tengo que tener dos trabajos porque yo soy abogada y no tengo la cantidad de clientes suficientes para poder mantenerme entonces tengo que dar clases en la UNED entonces o sea deberían como pasar por un filtro todos esos profesores para que manden personas preparadas como dice la compañera la tutoría no es no lo es todo pero si es de mucha ayuda para aclarar las dudas de los estudiantes buenas tardes manasés gallardo del CEU talamanca estudiante de ingeniería informática bueno primero que nada quiero agradecer realmente el esfuerzo a todas esas personas que pues gracias a ellos se logró llevar a la UNED a Talamanca verdad aún este la carrera que estoy llevando es bastante difícil y ahorita que el compañero dijo esto pues me tocó la llaga a mí también estaba llevando lógica lógica para computación se imparten en Siquirres cuando me puse a revisar verdad que sucede se lo comenté a don Héctor le digo el profesor que nos envían es joven tiene la edad mía un año mayor 24 años verdad bien me quedo yo excelente pero de ahí no tampoco a primera vista juzgo sea joven o sea lo que sea uno puede ser joven y saber mucho pero cuando entramos en materia el hombre se apegaba al libro el libro leer el libro es estar este no sé viendo letras y letras y no comprender mucho para mí verdad y apegado al libro le nos ponían ejemplos que ejemplos que no entendíamos no comprendíamos y pues desgraciadamente fracasé verdad bien en en ese aspecto es algo difícil porque viajar desde talamanca desde suretca hasta ziquirres que no es nada fácil verdad el costo que uno tiene que hacer para que le hagan esa broma uno que vaya uno y y esas tres horas no saques lo que necesitas para desarrollar bien el examen para reforzar lo poquito que sabes este y no como digo no tampoco hay que tirarle lo malo hay que tirarle lo bueno la parte de del acercamiento que se ha dado allá y pues hay otro otro problema que le he planteado un montón de la otra parte que les he comentado a muchas personas e incluso medio a pedir este papel de salice y todo porque si bien es cierto siento que hay una una como le digo una también este si hay una 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 gran ventaja de esa virtualización que se ha dado en esta universidad bastante efectiva pero no solo este darnos eso y pues yo sé que también lo voy a decir así es problema del gobierno digamos la parte de la conexión a internet bien este mi carrera es totalmente virtual y pues la conexión que tenemos allá es una porquería es una cochinada y a veces me pongo a pensar yo yo he pensado que que muchas personas están aquí y tienen sus conexiones ahorita estábamos discutiendo eso ¿verdad? tienen conexión 24-7 mientras que ya yo trabajo ¿verdad? como todos saben soy un trabajador y el horario que tengo para estudiar de 4 a 9-10 de la noche justamente a esa hora no hay conexión a internet está saturado bien entonces pensar en otras alternativas estábamos conversando sobre la 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 sí el planteamiento de de un proyecto sobre teléfonos públicos con conexión inalámbrica ¿qué sucede? yo no vivo en un pueblo donde bueno si es un pueblo pero yo vivo alejado a dos kilómetros y medio del lugar donde hay un teléfono público ¿qué sucede? que tengo que llevarme la computadora y sentarme abajo del poste donde está el teléfono no puedo son cosas que digo yo considero este ¿cómo le digo? que es algo algo difícil de adaptarse a nosotros porque el el teléfono en sí vive un poco así repasadillo el el proyecto y supuestamente lo que abarca el teléfono son 500 metros a la redonda ¿qué quedan? los dos mil metros que quedan entonces allá allá tenemos el problema ese y no sé a veces hasta me ha pasado que he perdido asignaturas por eso ¿verdad? he perdido porque simplemente no pude no pude ingresar a la plataforma y sí papito perdiste los puntos y no me puede hacer nada ¿verdad? otras ocasiones un compañero tuve que darle mis claves y que él hiciera el trabajo porque era un grupo que estamos trabajando en grupo pues por dicha se logró se logró y este me queda siempre la espina de de la de las herramientas que nos dan pero no tenemos las mismas los mismos accesos muchas gracias ¿algún otro estudiante? o si no pasamos al resto del público que también hay gente que quiere bueno ok vamos allá y luego con Silvia buenas mi nombre es Carlos Alfaro Tecao del centro de Palmares lo que yo quiero hablar es que bueno la carrera que estoy estudiando yo es contabilidad en ese en ese carrera ponen a veces un programa donde llegan algunos cursos que incluyen hacer un trabajo de investigación bueno pero ¿quién lo piensa? lo ponen ahí para que la gente aprenda a investigar pero no llevan un proceso previo de investigación no se dan bases no se dan otros cursos y se llega uno a ¿me escucha? sí y sí 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 oye y yo y llega uno a ese curso y no sabe cómo investigar y tal vez no es una investigación muy avanzada nada más es para principiantes pero a veces no saben ni hacer un marco teórico o un marco metodológico no saben plantear objetivos y yo por lo menos venía de la UCR y yo sé por lo menos hacer un trabajo aunque sea mínimo de investigación pero de otros compañeros que me contaban sus experiencias no sabían ni me decían ¿y cómo hago aquí para plantear los objetivos? ¿cómo hago para plantear el marco teórico? ¿cómo planteo la metodología? que les ayudara porque ellos no saben y el mismo doctor no ayuda lo que hacen es poner en la misma plataforma un listado como las definiciones pero yo creo que se necesita por lo menos explicarles a los alumnos cómo se debe hacer un trabajo de investigación por lo menos si hubiera un curso temprano no sé un curso de investigación yo creo que después en unos programas ponen ponen algunos cursos de investigación en un programa nuevo de contabilidad pero en el pasado no había y eso llega a ser una dificultad para el estudiante también en otros cursos uno tiene que llevar foros esos mismos foros ponen un trabajo de investigación dentro del foro aunque el foro a veces llega uno a comentar digamos opiniones sobre algún tema pero uno lo ponen a investigar también y lo ponen con compañeros de otros centros y eso es muy difícil porque puede ser un compañero de Talamanca otro de Palmares otro de Siquirres que no viven cerca están a distancia y no tienen las tecnologías como decía el compañero de Talamanca necesarios para comunicarse busque que se hace cada uno se distribuye una parte y al final alguien lo recoge lo pega y lo sube y ahí va la nota no sé puede ser que se gane un 7 de uno pero no está estructurado no está revisado no está evaluado correctamente y hecho como se debe hacer y después llega uno al foro donde a veces la visión uno nada más tiene una visión sobre lo que ha estudiado no tiene una visión profesional basada en la experiencia y los comentarios lo califican unos tutores muy fuertes como si uno tuviera la experiencia en el campo y supiera dar una opinión con las bases teóricas y fundamentadas en varios hoteles lógicamente la materia que bueno por lo menos yo no tengo casi la experiencia pero si por lo menos lo que he estudiado me permite hacer unos comentarios basado en mi propia experiencia gracias hay un montón de otra gente además de estudiantes que quiere opinar pero el asunto es que decidimos privilegiar a los estudiantes primero bueno Silvia del centro universitario San Marcos yo bueno cuando yo iba a venir para acá que don Héctor me tomo en cuenta y después que Julio y bueno Julio y Héctor me dijeron que se podía decidir más o menos como iba con mi trabajo yo les dije yo voy empezando pero más no importa igual ayer mientras bueno mientras me ayudaron a hacer esto bueno Juan Antonio Juan Antonio y Julio ellos me ayudaron mucho y sin querer yo aprendí yo que carga yo tengo un profesor excelente un tutor que está conmigo siempre pero yo no siempre va a estar disponible él también trabaja en otras cosas pero al ayer hacer eso ellos eran tan chistos y tal vez tienen más experiencia o son más y a uno tal vez le gustaría aprender mucho tal vez estudiantes que sepan más no sé si les pagan viátricos o van gratuitos o capacitaciones chiquititas para estudiantes que vamos a empezar porque es duro llegar bueno como ya lo dije llegar y que le digan a uno sin mentir jueves para sábado escoja diferentes temas que a usted le gustaría y vea que son temas que usted tiene que llevarse un año entonces uno dice ¿cómo? todavía no sé qué voy a llevar ni sé por dónde yo soy una persona que a mí me costó mucho decirme qué carrera estudiar es igual para no todas las personas somos no todas las personas somos como chispas ya yo sé qué voy a estudiar voy a hacer el tema de esto voy a hacer voy a hacer yo soy una persona que tengo que saber primero para dónde qué me da qué tengo y bueno y otra por parte de estudiantes de allá no sé cómo funciona la verdad a muchos estudiantes de allá les han devuelto los datos finales de investigación tal vez porque hicieron la investigación muy buena y todo pero hay un número que falla por ejemplo yo conozco una muchacha que me dijo me la devolvieron tantas veces solo porque me dijeron que no puede atender 1500 personas solas en un mes o sea es una hipótesis no es no es que yo voy a hacer mi si la voy a hacer pero o sea se supone que tampoco es tan directa yo no voy a ponerme el negocio en un hotel o sea se va a poner puede ser que se ponga pero no tan cómo van a devolver una tesis por un número son cosas que y además que como yo con otra compañera que está llevando trabajos de investigación le han cambiado el profesor tutor tal vez unas 3 o 4 veces todo el tiempo que pierde y el estudiante bueno en mi caso gracias a ellos yo tengo beca pero hay estudiantes que tienen que pagar el proyecto final todas las veces no tienen la facilidad de una beca son 60 mil colones cada semestre yo digo la plata no viene del tubo y muchos no trabajamos bueno yo soy yo ahorita gracias tengo la beca pero muchas veces son profesores no sé cómo se maneja si es que faltan profesores tutores o son profesores de otras universidades entonces ellos quieren un proyecto diferente al proyecto que se plantea la UNED o a la forma de estudiar a la forma del estudiante haber practicado sus trabajos son profesores de otros lados que tal vez piden más rendimiento o tal vez como dice el compañero van solo porque les pagan entonces no es justo bueno yo lo veo así desde ese ámbito gracias al mío es excelente bueno no sé si ya le pasa bueno aquí hay otro estudiante y después tal vez pasamos a los compañeros de la UNED que también quieren opinar empezando por doña Lidia bueno buenas tardes mi nombre es Deilin Solano soy del centro universitario de Limón y primero quería agradecerles a todos ha sido una experiencia muy bonita a la federación de estudiantes porque nos ha permitido estar acá nos ha ayudado con todo los viáticos y demás y bueno el centro de investigación en cultura y desarrollo porque he aprendido mucho de lo que no sabía y en mi caso pues he apuntado los nombres de todas las personas que han estado ahí porque pronto tengo que hacer mi proyecto de investigación y bueno ya tengo aquí a quien consultarles y no pues muchas gracias y bueno yo también quería compartir una experiencia pequeñita yo llevo banca y finanzas por ahora estoy llevando ese bachillerato y tuve que hacer unos trabajitos de investigación bueno en mi caso igual estuve muy nerviosa en el transcurso porque era la primera vez que llevaba materias con ese tipo de trabajos incluidos en la calificación y bueno lo que me correspondió fue investigar buscar en internet buscar cómo hacer un objetivo buscar ahora cuando vi lo que Andrey presentaba me recordé porque precisamente acerca de esa taxonomía ajá igual la estuve viendo porque yo no sabía cómo hacer un objetivo y demás pero este yo pienso que investigando uno consigue la información entonces cuando no se tiene alguna persona cerca pues por dicha algunos tenemos la facilidad de tener internet o buscar por lo menos en algún libro alguna biblioteca inclusive yo vine hasta la biblioteca de acá de la UNED a buscar información para hacer esos trabajitos entonces pues es para que no nos desmotivemos tenemos mucha información para buscar nada más es ir y buscarla o preguntar llamar a la cátedra lo digo porque yo he llamado muchas veces tal vez ya los he tenido cansados pero es la única forma de poder sacar los trabajos de poder preguntar un día tenía una duda con una materia y fue impresionante que en una tarde fue como un esquema y con solamente ese esquema me plasmaron casi que dos tutorías en ese esquema y fue tan rápido lo capté tan tan bonito y yo mira si todo fuera tan fácil como esto pero a veces es eso buscar preguntar y pues si no hay internet tal vez llamar o ir a bibliotecas o preguntar tal vez algún estudiante que tal vez ya vaya un poco más avanzado de hecho que bueno yo estoy en la asociación de la UNED de Limón y eso es lo que le he comentado a algunos estudiantes nuevos que si llevan la carrera de administración o alguna cosa que tenga que ver con generales alguna materia pues que yo estoy para servirles para darles no sé tal vez algún resumen o algún nombre de algún profesor que les pueda ayudar entonces muchas gracias y estoy muy contenta de ser parte de la UNED bueno buenas tardes mi nombre es Marvin Gómez estudiante de la carrera de bibliotecología y del centro universitario de Cartago mi consulta es más que todo cómo se plantea formular a través de los estudiantes hacer investigación muchas veces uno opta por pasarse a una universidad privada cuando va a llegar el tema de terminar de licenciatura porque en una universidad privada puedes hacer pruebas de grado tienes otras facilidades y no quieres llegar a ese punto o sea investigar al llegar solo a hacer una tesis no contar con mucho apoyo entonces cómo sería ese cómo realizarían eso ¿verdad? cómo promueven ustedes la investigación de los estudiantes cómo atraen cómo llaman la atención ustedes a los estudiantes de la UNED que se queden y realicen tesis investigaciones ese sería mi interrogante bueno podemos pasar a otros compañeros de la UNED compañeras que quieren también expresar su punto de vista vamos a empezar por doña Lidia allá Giselle creo que es y la doctora Zaguat aquí doña Patricia en ese orden creo por el momento son los que tengo doña Lidia María Lera Giselle y Patricia en ese orden Buenas tardes Lidia Urbina del Centro Universitario de Limón lo que yo quiero compartir con ustedes es esa preocupación ¿verdad? sobre investigación de la escuela de educación por lo menos tenemos en práctica docente tenemos un tutor que es profesor de una universidad privada pues tal vez se están trabajando bien porque en práctica docente lo que se hace es una tecina ¿verdad? no se amplía la investigación pero ya para trabajos finales de graduación doña Brigitte nos ha pedido y hasta se ha molestado porque ella cree que los administradores no buscamos personas de la región para dirigir los trabajos de investigación sin embargo por lo menos en el caso de Limón nosotros nos preocupamos porque el tutor sea de la región sin embargo el montón de profesionales y graduados de la UNED que le mandamos el currículum a doña Brigitte ella los entrevista y ella me manda decir son muy agradables pero no cumplen el requisito de cinco años de experiencia en investigación entonces ¿cuál es mi propuesta? y se lo propuse al consejo regional bueno hacer un banco de profesionales y capacitarlos en investigación de nuestros graduados por lo menos porque tenemos un montón de graduados de la UCR pero en otras disciplinas entonces doña Brigitte no los contrata por esa razón es una necesidad como lo dije el primer día es una necesidad no solamente de la UNED sino de muchas instituciones necesitan gente preparada con experiencia en investigación entonces don Luis Paulino por ahí podemos ir trabajando ¿verdad? esas capacitaciones ese banco de profesionales para poder resolver las necesidades de las regiones muchas gracias María Elena Fornier de la dirección de extensión universitaria una de las cosas que yo he observado sobre todo trabajando en las comunidades es la falta de sensibilidad que hay en Sabanilla en la sede de Sabanilla dentro del personal administrativo y docente no sé cómo podemos superar esos problemas cómo podemos sensibilizarlos llevarlos a las comunidades ver cómo las personas sufren muchas veces salir de las islas llenarse todas de barro para poder llegar a la sede de Punta Arenas etcétera etcétera entonces yo creo que eso es algo que tenemos que revisar a nivel de nosotros luego tengo una pregunta para la Federación de Estudiantes y la Defensoría de los Estudiantes que nos está acá ¿verdad? ¿cómo ellos están colaborando para superar todos estos quejas que estos jóvenes nos están exponiendo hoy? para el joven que está haciendo su trabajo con agricultura orgánica y fertilizantes químicos está también bueno lo voy a pasar ahora un contacto de APROSONOC que son una asociación de productores orgánicos de Cartago que están haciendo un excelente trabajo también y por último pues ofrecer el proyecto nuestro de salud ambiental de las comunidades del Golfo Nicoya ya hemos recibido estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED que han ido con nosotros a ver la experiencia y también estudiantes de la UCR de la Facultad de Derecho haciendo su tesis sobre esos temas que estamos tratando allá que estamos a la orden como ella ha planteado una pregunta directa a la Federación entonces lo va a dar a Héctor y luego seguimos con Giselle bueno buenas tardes muchísimas gracias por esa pregunta nosotros como Federación de estudiantes notamos que que había una deficiencia muy grande en los trabajos finales de graduación en las investigaciones de los estudiantes entonces nos dimos a la tarea de poder hacer un acercamiento muy importante con la Vicerrectoría de Investigación para poder tratar estos temas y con la Vicerrectoría Académica para poder tratar otros que van muy de la mano pero por ejemplo para darle datos así muy concretos el jueves pasado se hizo un coloquio de lectoescritura en la UCR organizado por este por un expositor de 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 UNED donde pudimos incorporar aproximadamente 50 estudiantes todos salieron muy muy pero muy agradecidos de ese coloquio deseosos de seguir participando hoy aquí hay 16 estudiantes de de prácticamente todo el país donde la Federación donde la Federación está patrocinando hace poco trabajamos con Agenda Joven donde pudimos incorporar 20 estudiantes una semana en una capacitación de una semana donde salieron muy satisfechos estamos trabajando con el PRUIFED también justamente para tratar temas de investigación estamos trabajando también con LISET para poder crear un curso en donde el estudiante pueda aprender directamente a investigar entonces creo que como Federación de Estudiantes estamos haciendo un trabajo muy 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 preciso también y creemos que ojalá a partir del próximo año ya los estudiantes se vayan sumando uno tras otro en este esfuerzo que nosotros estamos haciendo para que puedan estar satisfechos a la hora de que lleguen a hacer no solamente un trabajo final de graduación sino que puedan ser investigadores también y no solamente investigadores que se incorporan a la UNED como futuros investigadores muchas gracias bueno buenas tardes mi nombre es Giselle Zúñiga y bueno yo soy profesora soy tutora en realidad tenemos que tener claro que la universidad a distancia tiene un concepto como universidad y yo pues agradezco muchísimo todas las opiniones porque eso nos enriquece eso nos da a nosotros insumos muy valiosos nos retroalimenta en nuestra labor como profesional me encanta me encanta ver que dicen que nosotros aplicamos mal las metodologías de aprendizaje porque eso nos ayuda a crecer a mejorar permanentemente nosotros tenemos un programa recordemos que la universidad tiene una metodología y que es con ella con la que trabajamos pero somos pioneros somos una universidad que está a la vanguardia verdad en otras metodologías de aprendizaje si bien es cierto nosotros como profesionales tenemos algunas deficiencias a la hora de enseñar hacemos nuestro mejor esfuerzo recuerden que la mayoría de nosotros hemos oído aquí oído a doña Lidia somos profesionales muchos de otras instituciones y trabajamos con la universidad lamentablemente un cuarto de tiempo la mayoría entonces sabemos que tenemos que trabajar y trabajamos con eso verdad pero recordemos y tenemos que tener muy claro que hay una metodología con la cual nosotros tenemos que trabajar que si bien es cierto no es a veces la mejor metodología y que tenemos que trabajar sobre eso es como mi abuelita decía si el cielo te cae limones aprendes el limonado a mí me encantaría irme a talamanca y poder dar una clase en en cabecas o en brirí pero la voy en castellano porque ese es mi idioma nativo verdad si bien es cierto no puedo porque no tengo la capacidad porque no tengo el idioma que se podría trabajar en eso pero es lo que me 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 pongo a la disposición de todos ustedes yo trabajo con proyectos de investigación si en algún momento yo con lo poquito que sé les puedo ayudar en sus trabajos de investigación a ayudarles a trabajar haciendo buenas referencias trabajando con proyectos de investigación estoy a la orden cuenten conmigo estamos para resolver perdón yo trabajo con la escuela de educación una de mis jefes está aquí es yo trabajo con proyectos de investigación en docencia y también trabajo con que estoy muy emocionada les cuento estoy a la orden yo sé que hay deficiencias pero estamos para resolver estamos para hacer entonces si ustedes tienen y pueden contar conmigo para que yo les ayude como les digo pongo mi conocimiento poquito a la disposición de todos ustedes estudiantes cuenten conmigo donde tenga que ir y estamos para crear estamos para avanzar estamos no digamos no no para retroceder sino para en lo que necesiten con mucho gusto a la orden Patricia buenas mi nombre es Patricia soy encargada de cátedra de registros y estadísticas en salud para la cátedra es muy importante que ustedes se comuniquen los estudiantes desde el principio yo sé que hay cátedras que tienen muchos estudiantes pero en el caso mío a mí me gusta trabajar directamente con el estudiante yo he tenido casos en el que el estudiante me llama y me dice no puedo entrar a la plataforma entonces al estudiante se le modifica el trabajo que tiene que presentar igual con los privados de libertad el estudiante no puede comunicarse entonces ellos nos llaman a cobrar y nos dicen tenemos tal problema no podemos accesar a la plataforma y nosotros tratamos de resolverlo pero también hemos tenido el caso en que el estudiante me llama o me dice ya cuando terminó el cuatrimestre y ya cuando terminó el cuatrimestre no podemos solucionar el problema también es importante con respecto a los tutores si tienen algún problema con algún tutor o ustedes creen que el tutor no está bien ustedes pueden decirlo pero desde el principio porque igual si llegamos al final del cuatrimestre y ustedes nos hacen el comentario ya no podemos resolverlo pero si ustedes desde que reciben la orientación nos dicen no tengo cómo accesar a la plataforma uno busca cómo solucionar el problema y yo considero que es muy importante la comunicación entre el estudiante y la cátedra no solamente entre el estudiante y el tutor y el estudiante y el centro universitario en el caso de las orientaciones las orientaciones siempre van con el número de la oficina y con el correo electrónico entonces ustedes pueden preguntar directamente si tienen alguna duda o si necesitan que nosotros los ayudemos con algún caso específico ¿alguien más? Marbelli Buenas tardes Marbelli Vargas sigo sosteniendo mi tesis de la mañana la institución es diferente y que dicha que bueno que los estudiantes hablaron porque por lo general nos gusta hablar por miedo la institución tiene un vacío muy grande y eso lo hicimos ver hace muchos años cuando hablamos de que la investigación no tiene que ser cuando van a hacer la licenciatura su trabajo final llamamos la atención a la escuela de ciencias sociales y humanidades que era una escuela en esa época bastante represiva hacia los estudiantes donde calificaban a los estudiantes de plagiadores en los exámenes un estudiante cometía un plagio y era en la Santa Inquisición de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades en esa época hace 12 años atrás entonces nosotros hicimos la observación de que la investigación tiene que ir en uno de los cursos de estudios generales en técnicas de estudios a distancia ahora se llama método y técnicas de investigación entonces ahí es donde se tiene que dar como un ensayo lo que explicó André es tan sencillo no el libro Magrado Gil ¿verdad? por ejemplo ese monstruo de los mexicanos ¿verdad? sí nos pueden enseñar mucho los mexicanos y se respetan pero un estudiante que viene entrando a la universidad ve esos libros tan gigantescos y lo primero viene a sentir un sentimiento de frustración yo me formé en la Universidad Nacional en la UCR me gradué y después vine a la UNED cuando yo llegué a mi licenciatura a mí me volvieron el tema tres veces me di cuenta que ni en la Universidad Nacional ni en la UCR de toda la formación que me dio investigación me sirvió ni papa entonces ¿cuánto más no puede ser para un estudiante UNED ¿verdad? que entre y no tiene cero formación yo sí tuve la oportunidad de rectificar mis errores y hasta la fecha todavía sigo con errores pero un estudiante UNED que no tiene ningún acompañamiento se le debe fortalecer desde que entra a la institución se le debe fortalecer y los estudios generales siguen haciendo casomiso de esa formación que necesita el estudiante nuestro de primer ingreso en investigación y la institución ya tiene que poner las barbas en remojo en ese sentido se han hecho los locos todo el mundo pero es un vacío y ahí está y ahí está la muestra que le dijo la estudiante Silvia y Daniel que dijo que tuvo que pagar de su bolsillo los estudios entonces yo lo que les pido a los estudiantes es que no importa las veces que le devuelvan el proyecto los malos profesores que tengan pues yo también soy tutora no importa sigan adelante algo más como para ir cerrando ya Roxana y si hubiera una persona más y ya cerramos bueno Alejandra ahí se cierra gracias tengo que levantarme sí gracias buenas tardes bueno tratando de hacer una una síntesis síntesis desde el primer día hasta hoy algo importante bueno Roxana Morales Bonilla porque hay otra Roxana Morales en la una lástima que le digo yo no puedo ser como ella porque ella está mucho más joven que yo entonces Bonilla investigadora del CICDE que le decía que yo creo que algo haciendo esa síntesis y teniendo como eje el quehacer investigativo algo que la sociedad costarricense latinoamericana bueno la cultura occidental al menos no nos han formado desde la niñez que concepción de persona queremos o necesitamos qué concepción de sociedad qué concepción de aprendizaje y el papel fundamental que juega la educación y no solo en el sentido de enseñanza aprendizaje sino en una educación crítica una educación plasmada e impregnada desde ese tipo de persona que yo quiero ser y que necesita mi país cuando bueno ya muchos se nos ha olvidado tal vez cuando éramos niños o niñas pero cuando empieza esa niñez a preguntar el porqué de las cosas y que le decimos cállese no moleste esa actitud crítica si imagínense cómo seríamos en estos momentos y aquí se ha discutido y hemos debatido y el modelo de educación a distancia realmente es único yo tengo 10 años de estar aquí y todavía no entiendo muchas cosas ya porque porque al ser un modelo de educación que fue creado en un momento histórico que tiene un desarrollo histórico pero que la sociedad ha avanzado la sociedad ha avanzado mucho más en ese modelo curricular con que fue creada la UNED de Costa Rica ha rebasado entonces las autoridades y que dicha que aquí tenemos una autoridad del consejo universitario y sé que es una persona una mujer una profesional crítica pero también solas y solos no podemos y creo que lo rico de este de este seminario de esta actividad es que lo dijimos desde el inicio estamos construyendo una cultura investigativa ahora el reto es cuánto de nosotras y de nosotras estamos comprometidos y comprometidas porque no es solo venir sentar acá y decir bueno muy rico muy bonito o yo me ofrezco no en el que hacer cotidiano y no es tampoco el activismo no es eso sino que cada uno dentro de nuestro compromiso como docente como estudiante como investigadora como persona cuánto estamos contribuyendo a que esa actitud y ese quehacer investigativo no en el sentido llamémoslo así formal y estructural bien lo decían los compañeros esa mirada de asombro esa actitud de asombro ante lo que nos rodea y siempre preguntarnos el por qué de aquello lo que decimos hacer lecturas críticas y dentro de esas lecturas críticas creativas propositivas me gustó mucho lo de la compañera que dijo ahora no veamos solo problemas también propongamos y ese es otro eje que nos tiene que dinamizar propongamos siempre he dicho no seamos no seamos criticones seamos críticos o críticas y no seamos destructivos sino que propongamos seamos propositivos y propositivas en contextos particulares en contextos locales y globales perfectamente siendo coherente con los postulados del SIGDOR la globalización y el local pero todo eso que tiene que ver en la UNED en el espacio inmediato en que estamos aquí desarrollándonos que hay riquísimo conocer a los estudiantes el estudiantado los que hemos tenido la oportunidad de dar tutoría de dar talleres de acercarnos a ese estudiantado muy solo y cuáles son los ejes principales del aprendizaje en la UNED el estudiante con autoaprendizaje el estudiante que desarrolla autonomía un estudiante donde esté en aprendizaje colaborativo es muy rico es que hay en el texto pero la realidad ya la estamos viendo acá entonces ese acompañamiento es cierto no nos tienen que porque también es parte de esa cultura totalmente verdad donde nos han domesticado a que esperemos que nos den todo no tratemos de proponer y esas propuestas no esperen que el tutor o tutora llegue no bien lo dijo un problema de investigación claro esas estructuras formales también pasó uno pasó dos pasó tres eso es muy positivista y me disculpen pero yo totalmente no comparto esa posición pero no significa que sea la única también hay otra forma de investigar lo hemos visto en el desarrollo de los seis días hay muchos métodos hay muchos enfoques hay variedad no tenemos que casarnos solo con uno o con un método nada más entonces todo esto que más bien siempre lo repito y no me cansaré de decirlo como dijo Henry Giró y Pablo Freire generemos preguntas no busquemos solo respuestas y dentro de esas preguntas dentro de esas interrogantes busquemos también y desarrollemos nuestros propios caminos retomando el primer día no recuerdo quien dijo se hace camino bueno Machado verdad y la canción pero se hace camino al andar gracias solo falta Alejandra y yo te paso a vos otra vez Alejandra Chacón del Centro Universitario de la Cruz lo mío es más una consulta con respecto a este proceso de construcción que habla Roxana y de cómo podemos investigar en esta universidad estatal a distancia me consulto digamos qué herramientas desde el punto de vista tecnológico se han utilizado o podemos utilizar para mejorar la interactividad y la construcción el trabajo colaborativo y todo esto porque yo he probado digamos las wikis y para mí es una herramienta muy tiesa he trabajado en Dropbox he trabajado haciendo reuniones por Skype y otras cosas pero yo no he hallado algo que permita digamos de verdad poder hacer una reunión y entablar otra vez hacer consensos y trabajar en conjunto entonces como aquí hay tantos investigadores tutores y muchos docentes qué herramientas podríamos empezar a investigar que sean funcionales para nuestro quehacer y si ya yo se lo paso a usted Jorge quiere decir algo más y ya con eso terminamos Jorge Luis Hernández del SICDE realmente celebrar este momento tan importante que hemos tenido me parece genial las dos sesiones que hoy hemos tenido de la mañana y esta creo que el día ha rebasado las expectativas y yo le decía a Luis Paulino esto es como abrir la caja de Pandora verdad y ha salido una cantidad de cosas muy interesantes durante los tres días también hemos estado tocando de manera reiterada el tema de la investigación acción de la educación popular si esto yo quisiera aprovechar y yo sé que no como se me dice no 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 es el tema pero yo quiero hacerlo a título personal porque educación está preparando un encuentro sobre estos temas de la educación popular y de cómo la educación popular puede o no facilitar los procesos que hemos estado discutiendo acá a mí me parece una oportunidad que no debiéramos desaprovechar de que estamos acá gente muy interesada y que además Onda UNED nos nos remite a otros lugares para decir que la universidad de la UNED está preparando a través de educación un encuentro sobre los temas de la educación popular de la economía solidaria de la gestión participativa comunitaria y aquí tenemos muchas ideas hay muchas ponencias ya presentadas que inclusive sería interesante que ahí fueran retomadas y yo entiendo que este encuentro es en noviembre ¿tenemos fecha? ¿perdón? ¿en octubre? ¿en fecha? 21 y 23 de octubre entonces nada más para llamar la atención de eso yo le decía a Jorge que no era el momento ¿verdad? pero la verdad es que tiene razón estamos por Onda UNED y podríamos aprovechar en este sentido es un encuentro nacional que está organizando la escuela de educación hemos estado trabajando muy en conjunto con los compañeros de investigación el tema es el aporte de la educación en la construcción de culturas alternativas para el desarrollo local es el 22 y el 23 de octubre y se va a enviar en su momento el comunicado puede ser que inclusive mañana en la mañana porque hemos estado yo lo que quería era nada más cumplir con mi función de moderadora he estado aquí haciendo un recuento de todos los aportes que han hecho los estudiantes y nos llevamos un conjunto de problemas yo le he llamado a un conjunto de problemas porque son problemas tenemos que solucionarlos voy a pasar entonces en algún momento la compañera de San Marcos la Sonia Picado habló Silvia perdón el traslado a otros centros universitarios pareciera que es un problema ¿verdad? expone la debilidad que perciben en cuanto a formación e investigación se estudia con materiales antiguos los grupos en los propios centros universitarios no se logran sino que se regionalizan los cursos de investigación no se aprovecha realizar un enlace con el tema final de tesis desde Turrialba nos plantean que los estudiantes cuando hacen investigaciones experimentales no tienen los recursos necesarios para poder plantear y aportar sino que tienen que ser de su propio bolsillo en el caso de Roxana nos hace un llamado a lograr una educación crítica en búsquedas actitudes críticas con respecto a lo que somos que podemos ser y al tipo de país que queremos lograr una cultura investigativa en la UNED lograr lecturas críticas desde Siquirres el compañero Manasés nos habla sobre cómo se continúan con prácticas en los autores de dar sus clases a partir de un libro la virtualización ha sido efectiva sin embargo no estamos tomando en cuenta la UNED acerca si los estudiantes tienen acceso o al real acceso a las tecnologías de cuidar en el momento en que estamos implementando los cursos los foros primero tenemos que en ese momento estudiar las condiciones de la UNED y cuáles son esas plataformas que podría estarse no dando por lo tanto la UNED debe resolver una plataforma de servicios alternativos para garantizar el acceso desde Palmares al no tener esto es muy importante yo creo que el compañero Manasés nos hizo algo que no puede seguir pasando en la universidad al no tener los mismos accesos pierden asignatura eso me duele eso es lo que más me llevo son condiciones de desventaja tenemos en el discurso muy claro acerca de la desventaja pero en la práctica no lo estamos haciendo en Palmares debe lograrse ofrecer un curso de cómo hacer investigación desde el compañero de Palmares nos aporta cuando se organizan los grupos deben de garantizarse el acceso de todos los estudiantes de previo que ya lo dije en algún momento nuevamente desde San Marco nos plantean que le gustaría participar en capacitaciones específicas pues iniciar el proceso de tesis fue muy fuerte y me imagino que para todos los estudiantes no existe comprensión de las observaciones que realizan los tutores o lectores del tribunal examinador aquí lo que nos está demostrando es que no hay un diálogo efectivo entre docente y estudiante o sea nuevamente lo tenemos en el discurso lo tenemos muy claro pero en la práctica realmente no nos garantizamos que en el momento en que hacemos observaciones de las investigaciones ya sea en los cursos de cualquier asignatura o en el momento de tesis no estamos abriéndole un espacio al estudiante si habrá entendido las observaciones que yo le envié por escrito es de talamanca matriculado en talamanca ya manasés ¿verdad? esperen para ver que me hicieron perdón acá no existe comprensión de las razones por las cuales se les exige académicamente yo creo que si vamos hacia una cultura de investigación los estudiantes también deben ir con nosotros ¿verdad? de por qué debemos ir al pensamiento crítico yo tengo una pregunta muy específica con la compañera de educación especial pero eso lo hago al final la práctica en investigación no es un tema interiorizado se plantea la propuesta de crear redes de investigación para el trabajo grupal e investigación es la compañera de la compañera de apellido Solano no escuché bien el nombre discuten de Limón Deilin me parece muy interesante el poder que los mismos estudiantes puedan organizar esos grupos que garanticen esa red yo creo que puede ser un aporte muy importante en Cartago cómo plantearse la necesidad de investigar me parece muy interesante de crear esos cursos de capacitación cómo promueven la investigación en los estudiantes si un estudiante está haciendo esa pregunta de cómo promueven la investigación cómo promueve la investigación la UNED cómo le promueven a los estudiantes la investigación es una pregunta que queda para absolutamente todos en el caso de Doña Lidia nos propone que iniciemos con un plan de capacitación para graduados con aspiraciones de ser profesores de tesis me parece excelente y la compañera extensionista creo que hace un llamado importante y yo voy con ella 100% hay que salirse de los escritorios la poca sensibilidad de los de Sabanilla así vamos a decirlo para la sensibilización de cómo viven en las diversas regiones yo creo que es muy importante muy importante que la universidad logre una práctica de inclusive podría salir salgámonos de los escritorios yo creo que podría llamarse así porque eso es lo que realmente no nos está llevando a una práctica mucho más coherente mucho más universitaria la federación está trabajando en coordinación con la Vicerrectoría Académica de Investigación eso es un hecho histórico en organizar talleres en diversos temas e incluso en investigación la pregunta que yo le tenía al estudiante de Palmares que me pareció de educación especial que me pareció muy buena su aporte ¿cómo fue que usted cambió? o sea ¿en qué momento no sé si me escucha? ¿en qué momento se dio usted cuenta que usted no estaba haciendo investigación y cuando usted entra a la licenciatura en educación especial usted empieza a pensar diferente inclusive usted habla con un posicionamiento qué es lo que está haciendo la licenciatura en educación especial qué práctica está haciendo para que usted como estudiante tenga ese posicionamiento en ese discurso y sus planteamientos bueno definitivamente creo que esta licenciatura se sale de los esquemas por lo menos nos rompe los esquemas mentales que tenemos desde el principio fue un gran reto y una de las partes más importantes ha sido ese proceso de devolución de los trabajos que se ha dado dentro de la licenciatura creo que se sale un poco del esquema por completo el hecho de que estamos acostumbrados a que nos revisan un trabajo nos lo devuelven con una nota con una observación y ahí quedó ahí muere el asunto y usted dice bueno me saqué un 7 me fue bien pasé el curso no lo pasé esto nos devuelven el trabajo nos hacen las observaciones y nos piden que de nuevo le enviemos ese trabajo con las correcciones y si nuevamente enviamos el trabajo y nos damos cuenta de que no cumplimos otra vez nos lo devuelven nos hacen las observaciones hasta que el trabajo al final esa tarea por más sencilla que haya sido digamos por decirlo de algún modo sea un trabajo completo entonces obviamente cuando a uno le llegan y creo que era parte de lo que se nombraba esas observaciones que a veces no sabemos no entendemos a eso se queda mucha duda no, no te hacen una revolución y fallaste en esto ¿verdad? y uno dice bueno, ok ahí quedó pero es esa posibilidad de o sea de corregir ese error en el que incurrimos en algún momento bueno, entonces creo que sí ha sido muy difícil para mí una de las observaciones ha sido muy lamentable que sé que algunas si no muchas compañeras se han quedado en el camino de verdad porque porque no estamos acostumbrados a eso yo personalmente me siento muy feliz primero de haber estudiado o sea que llegara la licenciatura y sobre todo de que nos están exigiendo de una forma increíble y sí reconozco que también las profesoras tienen ese acceso a veces decimos o sea no entiendo nada o sea que pero no lo devuelven y hay una calificación más que numérica formativa ¿verdad? y yo creo que eso debería ser aplicable en todo por más difícil incluso que parezca ahora ya se lo vuelvo a pasar a Ilse yo quisiera que nos den un ratito más antes de que de que salgamos Pactori quiere presentarles algo muy breve y si algo me lo permite yo quisiera hacer unas palabras de cierre al final porque después vamos a tener café y yo creo que un poquito es lógica pero esperemos a que acá cerremos la mesa pero démosle un chancecito no en realidad yo ya terminé mi aporte solamente para concluir esta carrera de licenciatura en educación especial es una una carrera que recientemente se aprobó en el consejo universitario está diseñada por módulos o sea los estudiantes no matriculan asignaturas sino que matriculan módulos con un peso de crédito mucho mayor ¿verdad? y además por competencia entonces si en algún momento en esta universidad hubo una gran discusión que el modelo de educación a distancia no se puede renovar si se puede renovar lo que pasa es que tenemos que cambiar nuestro paradigma de trabajo vean la exigencia que tiene que haber de parte de las tutoras y tutores los tutores y las tutoras tienen una práctica en investigación y en extensión muy muy fuerte ¿verdad? no se puede aportar a la docencia si no estamos haciendo extensión si no estamos haciendo investigación así es que se viene un gran cambio en la UNED eso sería todo y agradecerle de nuevo al SIGDE bueno aguaceros se dejó venir de nuevo se han dicho muchas cosas es como difícil hacer un cierre yo escuché con mucha atención a los estudiantes no quiero exentirme mucho pero yo como digamos tengo muy poco tiempo de estar en una tengo que puedo tener ni dos años pero en estos dos años me ha tocado estar en el nivel administrativo en el nivel de tutor y en el nivel de bueno de investigar ahora aquí en el SIGDE desde hace como un año también y es interesante ver los diferentes puntos de vista las perspectivas porque el espacio de repente se convirtió en un espacio catarsis y creo que es importante porque digamos el seminario finalmente yo lo vengo reflexionando desde el primer día yo vi que estuvo lleno y hoy sigue estando lleno lo cual nos indica la gran necesidad que hay en la universidad para que hayan espacios de discusión sobre investigación y por generar también lo que dijo la cultura de investigación que es un reto que sobrepasa las escuelas digamos lo que decían los compañeros el tema de la investigación tiene que ser un tema transversal que se trabaje en la currícula de los programas de los diferentes cátedras de educación de las escuelas hay un problema de formación hay un problema que también la universidad ahora que se plantea el tema de investigar socialmente de investigar en cualquier área de las ciencias es el tema también de empezar a generar y producir sus propios investigadores digamos en este momento mucho de la cultura las personas que estamos sentadas aquí estamos iniciando el tema de investigación somos personas que venimos de otras universidades y que bueno tenemos un espacio en este momento que se brinda y que estamos aprovechando pero la universidad también debería empezar a preocuparse por eso y creo que de repente mucho de lo que se dice que aporta sobre eso también creo que sería importante reflexionar sobre las condiciones de los tutores sobre las cargas académicas y el peso académico que tienen los tutores por ejemplo yo bueno yo no he dejado de dar tutorías uno puede estar revisando por cuatrimestre unos 600 trabajos entonces pensar en el elemento del tutor del estudiante también es necesario pensar en el respeto del tutor que no es un tutor es un profesor entonces la universidad también tendría que reflexionar un poco acerca de la figura de su profesor el tema de las tutorías no son importantes yo creo que es un espacio académico súper importante el espacio del aula ahora que yo no sé alguna compañera hablaba que ahora ella tiene un buen nacimiento por el deseo de aprender eso es lo que se conoce como pulsión epistémica en psicoanálisis y creo que el espacio de la tutoría es un espacio necesario para impulsar al estudiante a que tenga ese deseo de aprender entonces digamos se lo decía ahora Ilse es un problema estructural de la universidad y lo apuntaba muy claramente Ilse es posible pensar formas distintas de educación o pedagogía a distancia y creo que ahí es el momento de echarse de verdad a imaginar cómo incursionar con currículas académicas que inserten el tema de la investigación para que se vuelva más naturalizado que era lo que planteaba un poco también André que sea algo cotidiano ese cotidiano se traga desde que se inicia la profesión desde que se inicia la carrera entonces creo que de verdad es un espacio muy rico que ha dejado muchas cosas que a mí me deja muchas cosas por decir y que no es el momento para decirlas pero que creo que inclusive sería una iniciativa importante tratar de montar después una mesa para discutir eso allá bueno a mí me deja un poco perpleja digamos la cantidad de predicamentos que se generan acá porque son muchas las cosas que nos suceden cuando estamos organizando algo esta es una universidad que es un tipo de educación especial es un tipo de educación que es a distancia y eso es importante porque además son predicamentos de investigar en las universidades porque esto no solo pasa en estas universidades en todas las universidades que tiene que ver con la visión que hay para hacer por ejemplo hacer esfuerzos por gestionar conocimientos son profesionales los que primero van a plantear son profesionales en las universidades tienen el plus de investigar ni los sociólogos ni aún en carreras que se tienen que dedicar en esas tienen eso tan claro ese esfuerzo que hay que hacer porque aprenden a gestionar no solo información que eso es muy fácil yo puedo llegar y en una institución me contratan para manejar información para hacer plantillas sino para investigar que es un proceso que si tiene algunas reglas bueno y establece eso fue como la intención digamos de esta ley que hay que atreverse y ese atrevimiento es también tener un poco de voluntad institucional por incluir otro reto que es el aumento de los recursos de investigación no solo en investigación clásica es decir aquellos que investigan sino dar la promoción para que los estudiantes puedan investigar que el porcentaje de cursos de investigación o que tengan esos seguimientos de investigación crezcan que haya acceso a recursos tecnológicos que haya geografía y que les enseñe sobre metodología más allá de un curso de método de design e investigación por ejemplo tiene que haber un proceso de seguimiento al fin y al cabo el reto de la universidad si quiere investigar es hacer un eje la investigación un eje transversal eso es lo que yo creo que podemos hablar mucho en los cursos no nos enseña no tenemos lo suficiente y pasa en todas las universidades a uno como estudiante en una carrera que le dice a usted cómo investigar tiene que hacerse un esfuerzo y él tiene que dar recursos y tiene que convertirse como un eje yo creo que compartir con ustedes una iniciativa que hemos formulado pensamos ayer entre Héctor que está por acá de la Federación de Estudiantes que luego le transmitimos a Luis Paulino y es que él sigue y yo hablo particularmente por mi proyecto no sé los demás compañeros estamos estamos anuentes a recibir a todos aquellos estudiantes que quieran hacer o que quieran colaborar con los proyectos de investigación que estamos desarrollando dentro del CICDE ya sea porque quieren mejorar sus cualidades en investigación o porque quieren desarrollar alguna especie de pasantía que les permita adquirir experiencia laboral bueno esto lo que me dice es que para no centralizar la cosa aquí que sean solamente los de San José o los de La Juela que pueden venir porque el CICDE está aquí nomás Héctor lo que nos dice es que la Federación estaría dispuesta y Héctor me corrija acá que está por allá que la Federación estaría dispuesta a darle a los estudiantes de zonas alejadas del país o de otros centros universitarios viáticos para que vengan aquí a trabajar dentro del CICDE en el proyecto en mi caso yo les digo que mi colega Pablo y yo y junto con Edgar que es nuestro colega que no está por aquí hemos estado trabajando en líneas relacionadas con política económica y política social en general si alguno tiene interés de trabajar esos temas y de incorporarse son bienvenidos ya saben como localizaron tienen los correos electrónicos tienen la página nos pueden llamar igual próximamente si Dios lo permite estaremos trabajando un proyecto sobre la caja costarricense de seguro social crisis de la seguridad social en Costa Rica crisis de corrupción crisis financiera así que si están interesados háganselo saber a Héctor a nosotros que nosotros lo vamos a recibir muy bien esa es la primera la segunda es que Alejandra nos lanzó una pregunta que no había respondido es como ¿qué herramientas tecnológicas podemos utilizar para disminuir las brechas? ok dentro de la experiencia que nosotros tenemos en el CICDE y hablo particularmente de la experiencia de Pablo y la mía que somos nos hemos empapado muchísimo en esto no tenemos una respuesta para eso constantemente estamos modificando las herramientas que utilizamos y conforme a las necesidades que tenemos vamos modificándolas claro de alguna manera el hecho de que sabemos un poco de programación y diseño web nos ha permitido por ejemplo facilitar muchísimo el diseño de la página el diseño de la revista porque lo pensamos mucho desde la lógica de yo no sé de esto y quisiera que fuera sencillo y fuera accesible así que Alejandra digamos yo lo que puedo ofrecerte al respecto es hablo por mí no puedo decir por Pablo y podemos en la medida de lo posible en nuestras posibilidades podemos compartir estas experiencias que son bastantes en realidad y podemos ir construyendo juntos alguna alternativa digamos lo que quiero decir con esto es que no hay una alternativa sino que hay muchas pero hay que tantearlas es como el método que usan los médicos ¿verdad? discrecional ¿qué pasó? y ya lo último bueno ya no me acordé pero no importa ahorita hablamos en el café bueno yo nada más quiero darle las gracias por el seminario de verdad ha sido demasiado enriquecedor como me escribió don Paulino que ojalá fuera muy enriquecedor para mí la verdad lo fue la mayoría yo creo que todos los estudiantes aprendimos demasiado ojalá se diera y pudieran venir más estudiantes porque se aprende mucho o tal vez la parte bueno todos los temas fueron muy bonitos pero esta parte que dieron ellos es esencial para un trabajo final un curso un trabajo un trabajo corriente y uno se complica mucho uno como estudiante a veces dice ¿cómo hago un objetivo? ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? y sabe que me lo van a poner mal o para mí de verdad ha sido demasiado ha sido muy bonito me agradezco también a Héctor por haber tomado en cuenta y seguro uno que otro de ursillo pero no importa y no eran quejas es que muchas cosas son ciertas y tal vez la gente salga la sorda o no es conmigo el problema y se pasa la pelota los estudiantes a veces ocupamos respuestas y lo digo no lo digo por mí lo digo por muchos estudiantes tal vez San Marcos Heredia Guapiles todos ocupados somos estamos empezando estamos aprendiendo todos no nos hemos aprendido y no la verdad muchas gracias bueno muchas gracias yo al igual que la compañera Silvia estoy muy agradecido por poder participar en este seminario por ser parte de este seminario y muy agradecido por darnos la oportunidad nosotros los estudiantes de poder aclarar nuestras inquietudes muchas gracias no Bactori quiere compartir algo con nosotros ahora después tenemos el cafecito y tenemos un poco de música así que no se vayan ya eso sería para celebrar la clausura del seminario bueno buenas tardes al final del programa viene un cuento la intención bueno escogimos este cuento me lo pasó una amiga lo quisimos poner porque considerábamos que reflejaba un poco lo que para nosotros representaba el seminario la forma en que queríamos que fuera y lo que significa investigar por ahí alguna vez un profesor que yo tuve decía que las personas que más saben son aquellas eso que suena soy yo que las personas que más saben son aquellos que pueden hablar de lo complejo de forma simple y no de lo simple de forma compleja y bueno no se oye que las personas que más saben son aquellos que pueden hablar de lo complejo de forma simple y no solo de lo simple de forma compleja bueno entonces para leer el cuento que en realidad es como una invitación a la curiosidad si están los programas por si lo quieren sacar pero yo se los voy a leer este se llama Beatriz la colusión y es de Benedetti dice dice el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene yo no dije nada para no quedar como burra pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable no está el domingo cuando fui a visitar al abuelo le pregunté que qué quería decir imbancable él se rió y me explicó con buenos nudos que quería decir insoportable ahí sí comprendí el significado porque Graciela o sea mi mamá me dice algunas veces o más bien casi todos los días por favor Beatriz por favor a veces te pones verdaderamente insoportable precisamente ese mismo domingo una tarde me lo dijo aunque esta vez repitió tres veces por favor por favor por favor Beatriz a veces te pones verdaderamente insoportable y yo muy serena le dije habrás querido decir que estoy imbancable y a ella le hizo gracia aunque no demasiada porque igual me quitó la penitencia y eso fue muy importante la otra palabra polución es bastante más difícil esa sí está en el diccionario dice polución efusión de semen ¿qué será efusión? ¿y qué será semen? busqué efusión y dice derramamiento de líquido también me fijé en semen y dice semilla semiente líquido que sirve para la reproducción o sea que lo que dijo el tiburón quiere decir esto esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen tampoco entendido así que la primera vez que me encontré Rosita mi amiga le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario y ella tengo la impresión ella me dijo tengo la impresión de que el semen es una palabra sensual pero no sé qué quiere decir entonces me prometió que la consultaría con su prima Sandra porque es mayor y en su escuela dan clases de educación sensual el jueves vino a verme una misteriosa yo la conozco bien cuando tiene un misterio se la arruga la nariz y como en la casa estaba Graciela esperó con mucha paciencia que se fuera a la cocina a prepararme las mesas para decirme ya averigüé semen es una cosa que tienen los hombres grandes no los niños y yo entonces nosotros no tenemos semen y ella dijo no seas bruta ni ahora ni nunca semen solo tiene los hombres cuando son viejos como mi padre o tu papi el que está preso las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas y yo mmm que raro y ella Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen porque este líquido tiene michitos que se llaman espermatozoides y Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que el espermatozoide se escribe con Z cuando se fue dos cita yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizás habrá querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z que tenía así que fue otra vez donde el abuelo porque él siempre me entiende y me ayuda aunque no exageradamente y cuando le conté lo que había dicho el tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides el abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado y a mí me dio miedo de que le diera un patatús y conmigo solita en esa situación tan espantosa por suerte de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo entre tos y tos que lo que el tío Rolando había querido decir se refería a la contaminación atmosférica yo me sentí mucho más bruta todavía porque enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire y como en esa ciudad hay muchas fábricas y automóviles todo ese humo ensucia el aire o sea la atmósfera y que eso es la maldita polución y no el semen que dice el diccionario y no tendríamos que respirarla pero como si no respiramos igualito no morimos no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta de que mi papá entonces tenía una ventajilla allá donde está preso porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles y el abuelo dijo que sí que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrar el lado bueno a las cosas entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces me fui corriendo a buscar a Rosita y como en su casa estaba la mami de ella que se llama Asunción igualito que la capital de Paraguay esperamos los dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas y entonces yo muy misteriosa le dije vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y yo porque ahora sí lo averigüé toda nosotros no venimos del SEMEN sino de la atmósfera y bueno bueno mi comentario cuando yo lo leí me hizo mucha gracia y pensé que era pertinente para ese seminario porque rescata primero la curiosidad que tiene un niño y una niña curiosidad que con el sistema educativo digamos bancario se le va como castrando a las personas y yo creo que lo primero que uno tiene que tener ante un tema de investigación es interés curiosidad y muchas preguntas y ese impulso o esa pasión como decía Pablo para acercarse a los temas todo lo demás son como ideas verdad todo eso que nos parece muy rígido que es inalcanzable en realidad no tiene nada que ver con nosotros y uno también es parte de la academia digamos por ejemplo ahora que ustedes cuestionaban la UNED claro las estructuras educativas son muy cuestionables pero también una puede reconocerse como parte de ellas y es un reto también verdad estar ahí exigir y proponer y construir entonces no eso muchas gracias bueno el cuentito yo les recomiendo que lo lean es muy lindo de Benedetti bueno ya lo leyó pero releerlo el cuentito de alguna manera es una especie de metáfora de lo que es investigar verdad es tener dudas acerca de algo es preguntarse acerca de ese algo es andar indagando como la niña que donde el abuelo donde la primita al diccionario etcétera al fin y al cabo eso es investigar en eso consiste la investigación y en ese sentido fue un acierto de Bactori porque fue iniciativa de ella el incluirlo porque es una linda metáfora incluso muy poética de lo que es investigar vamos a entregar estas certificados aquí a los compañeros de la mesa a don André Vadilla a Daniel por acá a Silvia a Pablo y a Julio no porque ya les habíamos dado y no se va a leer dos veces verdad y a y a doña Ilse nuestra invitada de honor acá en esta mesa verdad sí es una invitación solo para André y ahora que él habló del proyecto que tiene invitó a los estudiantes a participar los que están muy interesados por la experiencia que tuve como estudiante cuando no podía participar en los consejos de escuela de educación aquí mismo en la UNED por el horario que eran los días de semana la mayoría de estudiantes UNED y de funcionarios de los centros universitarios somos fines de semana para que lo tomen en cuenta yo sé que aquí hay muchos estudiantes que andan con permiso de sus trabajos para estar estos tres días aquí y no sé si les seguirán dando permiso verdad y entonces los que están muy interesados en ese horario de lunes a viernes quedarían excluidos muchas gracias ok y yo voy a hacer breve las palabras de clausura para que Dago no me toque esa condenada campana verdad y para que ustedes no se aburran con lo que yo voy a decir es algo breve yo creo que pensando estos tres días de trabajo que ha sido de trabajo sumamente intenso hemos trabajado tipo alemanes verdad con los horarios estrictos etcétera eso me satisface mucho y les agradezco mucho a ustedes que hayan estado en disposición de hacer ese esfuerzo verdad pero bueno son tres días de trabajo que yo creo que dejan enseñanzas para una futura ocasión en que vamos a tratar de repetir esta experiencia y de repetirla mejorada repetirla ampliada y mejorada hay cosas tan simples como por ejemplo ver cómo acomodamos las cuestiones de manera que no nos ocurra lo que pasó ayer martes que fue un día excesivamente recargado eso para la próxima vamos a tratar de que no ocurra tratar de adaptar lo que planteamos más a las condiciones del público de hacerlo más accesible al máximo posible esa es una tarea que en parte se logró en algunos momentos en algunas exposiciones se logró en otras exposiciones nos volamos un poquito más nos fuimos un poco más por los nubes digamos como sí de eso tenemos que repensarlo de cómo hacemos aportes presentaciones que sean más accesibles para todo el público que esté presente digamos que no nos pongamos al nivel de la parte del público que está en un nivel académico más alto sino que nos pongamos en la parte del público cuyo que está requiriendo de un nivel académico más accesible pensar en posibles talleres para el futuro yo lo comentaba creo que con Alejandra ahora a la hora del almuerzo talleres sobre temas más específicos que pudiéramos trabajar aparte de eso yo quiero digamos son como cositas ahí en el CID vamos a hacer una evaluación de esto nos vamos a sentar vamos a conversarlo entre nosotros cómo mejoramos qué enseñanzas salen de aquí y cómo mejoramos para el futuro pero aparte de eso yo sí quiero expresar como director del centro y ahí ya me pongo más solemne y serio un agradecimiento muy muy grande pero muy grande muy de corazón a todos mis compañeros y mis compañeras del centro no digo nombres porque si me pongo a decir nombres probablemente se me olvida alguien y eso sería totalmente injusto yo quiero a todos y a todas mis compañeros mis compañeras de decirles muchas gracias han hecho un enorme trabajo ha sido maravilloso me he sentido apoyado respaldado he sentido que hay un equipo que quiere hacer las cosas que tiene entusiasmo que tiene mística que tiene bueno que tiene ganas que tiene ganas de llevarlo adelante se ha puesto en evidencia en estos tres días yo les felicito de todo corazón les digo muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad aparte de eso yo quiero expresar como director del centro un enorme orgullo por tener la gente que tengo conmigo trabajando en este centro me siento orgullosísimo de esta gente yo debo decir incluso que en cierto momento me sentí un poco sorprendido me sentí un poco sorprendido al ver a mis jóvenes compañeros y compañeras investigadores investigadoras del centro dando una muestra de suficiencia de posicionamiento de empoderamiento que puedo decir tengo un equipo de investigadores y de investigadoras con todas las letras lo digo así lo siento así salgo orgullosísimo de esto todos les repito no digo nombres porque se me olvida alguien y no sería gusto es un equipo y ya que está doña Ilsa es un equipo de lujo es un equipo de lujo y lo he podido comprobar en estos días el nivel de las exposiciones el nivel de las presentaciones el grado de elaboración de lo que ha sido presentado a mí me deja orgullosísimo lo digo sinceramente me deja sumamente orgulloso y yo espero que la universidad sepa apreciar a este grupo de gente que la universidad sepa apreciarlo que le ofrezca las condiciones que se merecen que los amarre que no deje que se vayan porque sería imperdonable que la universidad deje que se vaya uno solo o una sola de este maravilloso equipo de gente y también creo que quedó en evidencia que somos un grupo plural hay una serie un montón de propuestas de aproximaciones de planteamientos en lo teórico en lo epistemológico en lo metodológico somos un centro muy plural hay gente investigando cosas distintas temáticas diferentes problemáticas distintas con diversidad de planteamientos quizás lo que los une yo les diría a mis compañeros y compañeras que nos une dos preocupaciones básicas con las cuales yo creo que debemos sentirnos sumamente comprometidos y que tienen que ir de la mano una de estas preocupaciones es aspirar al más alto nivel a que si decimos ciencia es porque estamos dispuestos a ser ciencia y que sea ciencia de alto nivel ponernos al más alto nivel hace poquito nos hemos hecho parte de claxo bueno aspiremos a jugar a las primeras divisiones de claxo a nivel latinoamericano entonces esa aspiración de excelencia de rigor de hacer las cosas bien pero más que bien excelente y la otra que es un compromiso que yo creo que es compartido unánimemente por el centro es de que trabajamos bajo ciertos valores valores de democracia de justicia de derechos humanos de ecología de solidaridad de interculturalidad del diálogo intercultural y aquí quedó manifiesto la presencia de los compañeros indígenas que evidenció esa ese espíritu de interculturalidad esa ese compromiso con la interculturalidad desde el cual trabajamos que es también un espíritu es un compromiso de trabajar con los sectores débiles los sectores vulnerables los sectores invisibilizados vulnerabilizados discriminados los sectores que han quedado fuera de los beneficios del modelo de desarrollo de Costa Rica los sectores a los que se les niega la voz como es el caso de los pueblos indígenas como es el caso de las organizaciones campesinas con que trabaja Jorge y su gente como es el caso de las organizaciones de mujeres que llevan adelante luchas diversas como la lucha por la defensa de la naturaleza de las mujeres en comités patrióticos como es el caso de la juventud migrante cuando se ha presentado acá ese compromiso con esos sectores sociales hacia ahí queremos orientar el trabajo tenemos que recordando lo que nos planteaba nuestra queridicia domina Carmen en la conferencia del primer día el buscar vías creativas de cómo vincularnos a esos sectores cómo llevar nuestro trabajo a esos sectores cómo aprender de esos sectores que nosotros podamos enseñarles y ellos de vuelta no nos enseñen cómo aprender también en un diálogo horizontal cara a cara con esos grupos de la sociedad costarricense y con eso termino tenemos el café y creo que un poco de música después no sé si Natalia va a cantar hay que advertir que los certificados salvo a Julio si usted me hace el favor como representante del CESET para que ya sea propiamente el CESET que explique eso Buenas tardes compañeros compañeras mi nombre es Julia Pérez soy del centro de capacitación educación a distancia CESET nos corresponde hacer la certificación del seminario pero bueno para los que están en la UNED saben que los certificados solamente los elabora editorial y en el caso de editorial uno les manda la base de datos y ellos los elaboran los tienen listos como en un mes más o menos para la gente que son de los centros universitarios no se preocupe porque ya hemos enviado certificados por mensajería se mandan por con los carros etc ellos esos certificados se les van a enviar ahí y cuando ya estén listos igual les mandamos un correo electrónico diciéndoles pueden pasar al centro universitario a recogerlos la gente de aquí de la UNED es más fácil porque igual por correo electrónico les decimos pueden pasar al CESET o nos ponemos de acuerdo para enviárselos a las oficinas entonces en eso se maneja exactamente igual los estudiantes se maneja igual se les mandan a los centros universitarios que es el lugar más cercano para que no tengan que venir hasta aquí a Sabanillas se le mandan al centro universitario por eso en la lista ustedes pusieron a cual centro pertenecen y ahí se les hacen llegar por lo menos para que no les quede tan lejos el recorrido para ir por ellos cualquier cosa y ahí se comunican con nosotros mi correo electrónico es jperez arroba uned junto a c.r por cualquier cosita gente vea por favor vea tenemos café pero se trajo una marimba que es así muy buena para que sea un pequeño acto cultural final pero la marimba está al lado en la sala magna entonces yo les pido por favor no se vayan no le hagamos el feo a los de la marimba y los dejemos ahí solos tocando sino que tomemos el café y bajamos a acompañar un rato la marimba disculpen disculpen yo no quiero que se vayan sin antes decirles que sin la autorización de mis compañeros y compañeras es visible el liderazgo académico de Luis Paulino o sea realmente nosotros y nosotros sin ese acompañamiento que él nos ha dado que nos ha motivado hemos tenido nuestros encontronazos claro que sí eso tampoco eso no se puede invisibilizar pero realmente eso nos hace crecer y en esa colaboración en ese trabajo colaborativo en ese trabajo cooperativo realmente es demostrarle que también en la UNED se puede trabajar así gracias 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 Gracias. Gracias.